Bienvenidos a este seminario PIARC en línea, COVID-19 y carreteras. Estamos celebrando hoy 12 de mayo de 2020. Es el tercero que hacemos en español y el dúo décimo que hacemos en total. Voy a comenzar con una breve introducción al seminario y luego voy a dar la palabra a los cinco oponentes de la sesión de hoy. Voy a presentar la participación, cómo tenéis que participar, el objetivo de los límites del seminario, el programa, una breve presentación de PIARC que la voy a eludir porque ya la conocéis todos y unas cuestiones claves. Bueno, ya todos la mayoría habéis participado. Hay que mantener el micrófono y los vídeos apagados en todo momento, salvo para cada ponente en el momento en el que vaya a hablar. En cualquier momento podéis hacer preguntas en el chat y se responderán todas al final de las presentaciones, en el turno de preguntas y respuestas. Este seminario está siendo grabado y lo haremos público en la página PIARC a partir de mañana, donde muchas más personas podrán verlo, además de las que hoy estamos aquí unidos. Y realizaremos próximos seminarios en las próximas semanas. Muy probablemente el próximo en español será dentro de dos semanas, el 24 de mayo, pero aún tenemos que confirmarlo. Y bueno, ya tenemos algunas personas, algunos compañeros que nos han ofrecido participar. Desde el Ministerio de Obras Públicas de Chile se han ofrecido y desde el Envías de Colombia también lo van a analizar. A ver si se pueden unir dentro de dos semanas. Si algún otro país quiere participar, estaremos encantados de analizar la propuesta y de incorporarles al seminario. Los límites del seminario no los voy a repetir porque todos lo sabéis. La idea aquí es compartir lo que estamos haciendo, sabiendo que hay muy poca experiencia sobre este asunto en el sentido temporal y que dentro de unos meses ya realizaremos una labor de fondo para ver cuáles de las medidas que estamos tomando hoy funcionan mejor y cuáles no también. Como decía, el objetivo del seminario es ofrecer las respuestas en el corto plazo. El mundo está atravesando una crisis y cada día cuenta. Compartir hoy buenas prácticas puede salvar vidas o puede reactivar la economía. Bien, y entro ya a lo que es nuevo en el día de hoy. Es el programa del seminario. Como siempre, hemos intentado crear un programa que ofrezca distintos puntos de vista. Tenemos a personas que vienen de los ministerios o secretarías de responsables de carreteras. También tenemos a personal docente de las universidades y a personas que están trabajando en gobiernos subnacionales. Vamos a tener primero una presentación de... Antes de empezar presentación, por primera presentación. La característica del día de este seminario de hoy es que queremos proyectarnos un poco más en lo que va a ser tras la pandemia. Ya hemos escuchado de la mayoría de los países hispanohablantes y de los otros países en los otros seminarios cuáles son los problemas que el COVID está trayendo, cómo se está respondiendo a esos problemas y un poco el seminario de hoy quiere dar unas primeras pinceladas de cuál puede ser el escenario de las carreteras tras la pandemia. Cómo podemos ayudar desde las carreteras a que se reactive la economía sin propagar esta pandemia ni propagar nuevas pandemias que puedan aparecer. Y bueno, pues los presentadores hoy tienen puntos de vista diferentes sobre esta cuestión. Primero nos va a hablar el ingeniero Salvador Fernández Ayala, de México, con una presentación sobre los vistos del impacto del COVID-19 en las carreteras. Después, Emanuela Stocchi, de Italia, nos va a hablar de la respuesta de las autopistas de peaje en Italia. Andrés Monzón, de España, nos va a hablar de las implicaciones que la COVID-19 tiene en el transporte urbano. Desde Argentina, el ingeniero Héctor Escalada nos va a hablar de la nueva realidad de las carreteras en la provincia de Buenos Aires. Y desde Paraguay, el ingeniero Fabio Riveros va a hablarnos del impacto de las obras públicas en la economía tras la pandemia. Tendremos, como siempre, el turno de preguntas y respuestas, que quiero recalcar que es muy importante y que en los seminarios anteriores ha sido muy interesante. Esperemos que también lo sea en esta ocasión. Y José Manuel Blanco Segarra nos va a hacer el favor de hacer las conclusiones del seminario. Y bueno, luego cerraremos y ahí ya sí podéis abrir vuestros micrófonos y cámaras. Esta presentación de PIARC me la voy a saltar porque entiendo que todos lo sabéis ya y el que no se lo sepa puede ir al seminario anterior del 23 de abril, donde se explica qué es PIARC y cuáles son las cuatro misiones claves de PIARC. Y de nuevo, les invito a ver la página web especial de PIARC en el COVID-19 y su impacto en las carreteras. Podrán ver las grabaciones de los seminarios que hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido siete en inglés y dos más que va a haber esta semana el miércoles y viernes. Los dos en español más el que estamos haciendo el COVID-19 y los seminarios. También tenemos un nuevo informe resumen de la situación del COVID-19 y las carreteras antes de la pandemia, pero que están relacionados con la gestión de la pandemia. Las cuestiones claves sobre el COVID-19 y las carreteras, de nuevo me lo voy a saltar para tener más tiempo para los conferenciantes, ya que fue presentado en el seminario anterior. Con esto les doy las gracias por su atención, les doy la bienvenida de nuevo a este seminario y voy a pasar la palabra al primer conferencista, el ingeniero Salvador Fernández de Yala, que es director general de Conservación de Carreteras en México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y que con más de 30 años de carrera en la SCT, pues nos va a hacer esa presentación. Por favor, Salvador, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Muy bonito martes a todos mis colegas. Muy contento de estar aquí con ustedes. Pues, efectivamente, el título de mi ponencia son Los visos del impacto de las carreteras de México por el COVID-19. En la siguiente lámina vamos a poder estar observando. Bueno, ese es lo que yo le llamo, en lugar de currículum vital, le llamo la hoja de ruta de cómo he transitado a lo largo de más de 30 años de servidor público en esta gran Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la siguiente lámina, por favor, vamos a estar ahí presentando precisamente los temas. Estos temas es el impacto en nuestros programas carreteros, cuál va a ser el papel de la red vial después de esta crisis, qué medidas han llegado para quedarse, el papel de las carreteras precisamente en esta crisis y, pues, el cambio que viene después de esta contingencia sanitaria. En la siguiente lámina, quiero destacar la importancia que tiene la red carretera en nuestro país, México, porque más del 96% de los pasajeros nos transitamos precisamente por la red vial, 4 mil millones de pasajeros. Y la carga, pues, más del 56%, más de mil millones de toneladas es la que transitamos también por nuestra red vial. Desde ahí, pues, importante y esencial resulta nuestra red vial para el desarrollo económico, para el desarrollo social de nuestro país. Enseguida, pues, ya entrando más al tema, adelante. El impacto del COVID-19 en nuestro programa carretero. Siguiente. En esta lámina, quiero hacer notar, pues, la gran inversión que para este año de 2020 en curso, el gobierno federal de México ha destinado a los diferentes programas en materia de infraestructura carretera. Y el orden, el presupuesto, es cerca de los 1.450 millones de dólares. En la siguiente lámina, vamos a estar aquí teniendo que, a partir del día 6 de abril pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Diario Oficial de la Federación del Gobierno, indicó, precisamente, que la conservación es una actividad esencial y ésta, por lo tanto, no se para, continúa. En la siguiente diapositiva, efectivamente, nuestros 40.590 kilómetros de la red federal carretera con la que cuenta nuestro país y cerca de 10.000 kilómetros de autopistas de viaje de cuota, todas las actividades asociadas a la conservación, a la reconstrucción de su pavimento, a la reconstrucción y conservación también de la red rural y alimentadora. Y, por supuesto, pues, la operación de esta gran red vial son actividades sustanciales y esenciales. Y es lo que, desde entonces, desde hace principios del mes de abril hasta el momento, y seguramente así es, seguimos trabajando a lo largo y ancho de todo el país con cerca de 1.000 frentes de trabajo, precisamente, trabajando sobre una vía para darle al usuario conectividad. Adelante. La siguiente lámina es muy importante destacar qué fue lo que suspendió, lo que se suspendió temporalmente. Aquí, nuestros programas carreteros fue la construcción de carreteras nuevas, la modernización de carreteras con función de distribuidores viales o de fuentes vehiculares. Y, bueno, esto está oficialmente dado de que son dos meses de esta suspensión temporal al 30 de mayo. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Pues cerca de 196 contratos de obra pública que asocian cerca de 350 millones de dólares son los que están ahorita en pausa. de tal manera que está previsto que para la semana que entra del 7 y 18 de mayo de 2.457 municipios que tiene el país se va a hacer una evaluación de los primeros 1.000 municipios que tienen cero contagios o que ya va a la baja los contagios y entonces poder ir determinando con las autoridades sanitarias qué actividades productivas son las que se pueden ir relajando estas medidas que se nos han impuesto a de sana distancia, etcétera. Adelante, en la siguiente lámina también el empleo que genera la estructura carretera es muy importante. Estamos a lo largo de este año ampliando casi directamente empleos del orden de 80.000. Y, bueno, ahorita lo que es la construcción y la amonización son las que están ahorita suspendidas temporalmente y estimamos que son del orden de 5.000 a 7.000 empleos directos que ahorita está precisamente el personal obrero en pausa. Enseguida, el papel de la red vial después de la crisis. Enseguida, podemos estar viendo lo que ya todo el mundo sabemos, la importancia de tener una buena infraestructura vial que garantice conectividad, transporte de mercancías, medicamentos y de usuarios. Aquí en México, el transportista está exigiendo pues seguridad, más vigilancia y, pues, por supuesto, el tener un buen mantenimiento de nuestra red vial. Y es que el escuidar precisamente las carreteras nos pondría en una posición muy vulnerable, sobre todo a grupos y condiciones de riesgo. En la siguiente lámina, ¿qué medidas previstas que han llegado a...? Pues ya prácticamente para quedarse y fomentar es efectivamente utilizar más el TAC. Realmente el TAC aquí en México no es muy utilizado, como que preferimos pagar en efectivo y, pues, las autoridades han impulsado con sus escenarios utilizar TAC menos efectivo. Y fíjense también que también tenemos que replantear la convivencia que podamos y tenemos en la red vial de ciertos paraderos y ciertas áreas de esparcimiento como miradores donde la gente, pues, también ahí se aglomera. El home office, por supuesto, es una actividad que hoy llevamos mucho y que no es necesario, nos muestra, en algunos casos, ir físicamente a las oficinas. La tecnología, la construcción, la tecnología de comunicación, pues, nos ayuda precisamente para ello. La siguiente, la mía también nos hace ver unas otras medidas, es de que seguir acatando, por supuesto, las medidas. Tenemos un manual, una guía de atención de emergencias y, caray, es muy visto acá en nuestro país de cualquier incidencia vial, si hay un puente, hay un corte de un camino, pues, la gente de las comunidades se aglomera, incluso hasta para observar el procedimiento de reparación que hacemos, se aglomera la gente. Entonces, también tenemos que tener un cierto control y máximo aquí en México que prácticamente ya estamos empezando con la temporada de lluvias. Y, bueno, para tal efecto, el fortalecer las competencias interinstitucionales de gobierno federal, municipal, estatal, seguramente también va a formar una acción muy importante del trabajo en equipo. Enseguida, fíjense que el tema del papel de las carreteras en la crisis económica que se ve. Igual, asegurar nuestra conectividad, la conservación de carreteras es esencial en todo momento, ya que activan economía, generan empleos en todas las regiones del país. Y, bueno, también hemos visto que en la medida que nuestros accesos a zonas turísticas, el usuario ve que la carretera es buen estado, pues, incluso se impulsan más la afluencia. Entonces, tenemos también que vigilar esa parte para que así sea. y, bueno, también es un buen momento este para que nuestras autoridades reflexionen de la gran importancia de conservar uno de los patrimonios más importantes de cualquier país, que es nuestra infraestructura. Miren, la siguiente, la misma, el cambio que viene después de la crisis. ¿Cuál es? Podemos comentar lo siguiente. Sí debe de haber un cambio en la política pública en materia de inversión de infraestructura carretera. ¿Hasta dónde debemos de invertir? En construir, en modernizar, ¿hasta dónde debe de tener esa cualidad de esas decisiones? Seguramente se van a modificar los criterios de rentabilidad, ejecución de nuevos proyectos, va a haber unas políticas diferenciales para atender lo que hoy, si ya lo conocíamos, pero hoy ya no vivimos la desigualdad estructural que se tiene, no solamente en México, sino en cualquier país, y es que debemos estar conscientes que no se va a poder regresar a donde estábamos hasta hace unos meses. Y todo ello, sin duda, va a depender de la fortaleza económica que cada país, tu país, el mío, podamos tener después de esta crisis, de esas lecciones que hayamos podido aprender. en la siguiente diapositiva viene el tema de, la siguiente, por favor, gracias. Ah, ok. No, la anterior, sí, la anterior, por favor. Bueno, los cambios también es continuidad, es de que debemos también de garantizar la disponibilidad siempre de la infraestructura crítica para diferentes escenarios que se nos pueden presentar. Muy importante como todo en la vida es siempre buscar el equilibrio. El equilibrio es importante siempre en lo que en estos momentos está y viene en tomar decisiones. Decisiones en materia de salud, en materia de economía, en materia de infraestructura, que son los grandes rubros que nuestro país México enfrenta y estará enfrentando en los próximos meses. Y como ya lo hemos comentado, seguramente debemos compartir entre todos los países integrantes de esta gran asociación de carreteras, la PIARC, ver pues cómo hemos hecho las mejores prácticas, cómo se ha convivido de manera política, económica y social temas también de mantenimiento de carreteras. Entonces, compartir experiencias, compartir conocimiento es algo que seguramente nos va a ayudar mucho. Y por supuesto, en el entorno personal de todos y cada uno de nosotros, es que siempre debemos de mejorar actitudes que busquen el bienestar colectivo. Y ya para hacer que ya viene la lámina final, esta es una reflexión de Ariel Dorfman, un novelista y dramaturgo argentino que ha recorrido mucha parte del mundo, donde nos dice que el confinamiento nos ha obligado a evaluar la distancia entre lo que ambicionamos y nuestras posibilidades. La pandemia nos ha impedido proyectar el futuro como antes. Y bueno, esta es mi reflexión que quiero compartir con todos ustedes. Espero que haya sido del interés y por supuesto estoy en espera de esos comentarios y preguntas que sobre este particular tengan a bien hacer a mi persona. Reciban un cordial saludo de nuestro secretario, el ingeniero Javier Jiménez Spiu, subsecretario de infraestructura al ingeniero Cedric Iván Escalante Sabre, quien estaba interesado precisamente en participar en este seminario, pero temas de agenda le han impedido estar el día de hoy con ustedes y me dijo a ver, Salvador, que me fue porque tú para que les platiques a todos nuestros colegas de lo que estamos haciendo aquí en México en estos tiempos del virus. Un placer y un gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Salvador, muchísimas gracias por esta presentación, por atreverte a dar las primeras pinceladas de qué es lo que va a pasar el después y cuál es el rol que las carreteras pueden jugar en ese futuro. Muy interesante todo lo que nos ofreces y efectivamente si alguien tiene comentarios o preguntas para Salvador por favor enviarlas a través del chat y las responderemos al final de las cinco presentaciones. Muchas gracias, Salvador, por haber participado aquí. Vamos a pasar a la siguiente presentación, la va a hacer Emanuela Stocchi. Emanuela Stocchi es directora de Relaciones Internacionales de la ISCAT la ISCAT es la asociación de concesionarios de autopistas de peaje de Italia. Adelante Emanuela, por favor. Sí, muchas gracias Miguel por tu introducción y muchas gracias a Piar por la invitación. Buenas tardes, buen pomerillo a todos los participantes. Les pido de antemano disculpas si mi español es perfecto, si tengo demasiado acento italiano, porque soy la única italiana rodeada de hispanohablantes, pero me da mucha ilusión de agradecerles y saludarlos en este idioma tan lindo y musical. La siguiente, la mía, por favor. Dentro de 15 minutos voy a intentar resumir la situación en mi país, en Italia, en el sector de la carretera y después de la difusión de la pandemia, voy a hablar un poquito de la situación europea muy parecida a la italiana y de unas lecciones aprendidas por el futuro durante estas crisis. La siguiente, por favor, brevemente unas informaciones personales y profesionales por los que no me conocen y yo soy directora de Relaciones Internacionales en ISCAT, como lo ha comentado Miguel, la Asociación Italiana de Autopistas con Peaje de Sociedades Concesionarias que gestionan más de 4.800 kilómetros de autopistas con peaje y también tenemos miembros adheridos que producen bienes o son proveedores de servicios conectados con la construcción y operaciones de autopistas. Yo tengo un background muy internacional porque soy licenciada en Ciencias Políticas y tengo una especialización en el derecho de la Unión Europea y también he trabajado ocho años de mi vida en Bruselas en la Asociación Europea de Sociedades Concesionarias ACAP y voy a hablar más tarde de esto. En el PIARC soy activa desde hace casi diez años y actualmente tengo el honor de ser secretaria francófona del Comitato de Terminología. Mi asociación es miembro activo de PIARC y de la IPTA que es la International Bridge Tunnel and Turnpike Association la asociación mundial del sector del peaje. La siguiente por favor Miguel. Bueno mi país Italia como lo sabéis en Europa Italia y España son los dos países más afectados por el COVID-19 aquí tengo datos del Ministerio de Sanidad y Protección Civil del 10 de mayo hace dos días quisiera subrayar que veis los casos totales más de doscientos mil doscientos diecinueve mil son de estos solamente ochenta y uno o quinhentos siete vienen de Lombardía del norte de Italia que es la región más afectada de todo mi país y aquí he elegido este dibujo quizás lo habéis visto a la televisión es el símbolo de los médicos del personal sanitario de los enfermeros que como una madre cuna a Italia se ve también la bandera italiana y esto ha sido puesto en la fachada del hospital de Bérgamo la ciudad más afectada de Lombardía bueno las medidas del gobierno italiano creo que más o menos son medidas como en todos los países el lockdown total a partir del 9 de marzo hace dos meses la aplicación de medidas restrictivas para la población entonces cierre de empresas que no producían bienes con necesidades básicas teletrabajo limitaciones de viaje inmediatamente después la progresión de la pandemia en el norte el gobierno italiano adoptaba un decreto que se llama cura Italia cura en el sentido de curar tratar a los ciudadanos con medidas para la población para el mantenimiento de la salud disposiciones para trabajadores familia y también para el sector bancario corporativo en particular este decreto se ha ocupado de suspendir los términos de los procedimientos administrativos y fiscales y de ayudas a empresas y a trabajadores autónomos y claro que como lo podéis imaginar en todos los países creo que hay muchas polémicas a nivel político y los partidos todavía se enfrentan cada día en lugar de ser unidos en este periodo difícil y a partir del 4 de mayo hace más de una semana el gobierno ha decidido un relajamiento de las medidas o por lo menos una reapertura parcial de algunas actividades y estamos esperando un nuevo decreto en mayo para bueno desarrollar y aplicar más ayudas a familia y a empresa la siguiente lámina por favor Miguel este decreto cura Italia no tenía medidas específicas por el sector de la carretera entonces las concesionarias italianas que son reunidas en mi asociación en ISCAT han decidido de aplicar autónomamente respuestas de buscar respuestas para hacer frente a la emergencia epidemiológica a pesar de la bajada drástica del tráfico tuvimos una bajada alrededor de menos 80% en toda la red coches y camiones y aquí he resumido las medidas principales en cuatro áreas fundamentales todo lo que se refiere a operación y áreas de servicios en las regiones que se llamaban las áreas rojas más afectadas inmediatamente las concesionarias han reorganizado el servicio para garantizar la seguridad de los operadores y viabilidad claro que hay el objetivo creo que todos aquí los operadores tenemos el mismo objetivo de garantizar la continuidad del servicio la movilidad la viabilidad y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los trabajadores de los empleados de los usuarios tuvimos también una estrecha cooperación por la policía de tráfico para el enforcement para controlar el respeto de las nuevas normas por parte de los ciudadanos y de los usuarios en Italia tenemos además un cuerpo creo que se dice un organismo particular que se llama policía stradale que es intitulado a intervenir en la carretera otras medidas claro reglas sanitarias de comportamiento común de reglas de desinfección especialmente las áreas de servicio por ejemplo por los usuarios y en particular por los camioneros que tenían y tienen todavía que transportar bienes de primera necesidad el desarrollo la aplicación del teletrabajo bueno como nosotros hoy entonces restricciones obligatorias para todo tipo de viajes de negocio nosotros que trabajamos en el ambiente internacional no podemos viajar claro y el desarrollo de este teletrabajo para reducir al mínimo la presencia del personal y otro punto fundamental es la se refiere al peaje y a las relaciones con los usuarios las concesionarias como como Salvador lo ha comentado también me parece por México han decidido de suspendir el cobro de peaje manual para evitar que el personal esté físicamente en contacto con los usuarios aunque las cabinas de peaje sean como se dice aisladas protegidas herméticamente pero bueno han preferido utilizar el telepeaje o el cobro de peaje con tarjeta de crédito y los usuarios tienen centros operativos donde los empleados se ocupan de cualquier soporte necesario a través de llamada directa del web y de la social media la siguiente por favor un punto muy importante decidimos con las concesionarias de de aplicar desde hace un mes a partir del 3 de abril no solamente la suspensión sino que la exención total del pago de peajes para médicos personal médico y sanitario que cada día tiene que ir a hospitales ambulatorios etcétera se trata de una medida muy importante para dar un signal positivo a todas las personas que trabajan en primera línea y claro ha sido también un trabajo muy importante un trabajo enorme por mi asociación porque la secretaría de ISCAT se está ocupando a menudo cada día de las numerosas solicitudes que llegan son más de 22.000 todos los usuarios que quieren saber cómo disfrutar de esta decisión de las concesionarias lo que tienen televeaje lo que no tienen entonces es un trabajo muy muy importante la siguiente por favor rápidamente vamos a dar una mirada a Europa como lo has comentado en principio de mi presentación la ISCAT es miembro activo de ACCAP la asociación europea de concesionarias de autopistas con peaje aquí podéis ver la mapa con los países miembros también otras concesionarias han registrado la misma bajada de tráfico de menos 80 85% en todos los países y hemos intentado como el PIARC lo hace de hacer una comparación un benchmarking compartir los conocimientos las prácticas las medidas y tenemos más o menos las mismas medidas el objetivo de garantizar salud seguridad por empleados usuarios mantener la movilidad la continuidad del servicio las áreas de servicio a lo largo de la red siempre abierta colaborar con el transporte por carreteras con las asociaciones de camioneros con la policía de tráfico y colaborar también entre países para el control de los controles de fronteras en este sentido hay también una comunicación específica de la Comisión Europea para controlar las fronteras y claro que la ASKP es una asociación también política institucional entonces representa las posiciones los intereses de sus miembros de la Unión Europea y más allá de estas medidas prácticas y operativas la ASKP ha decidido también de manifestar sus posiciones a la Unión Europea subrayando dos puntos fundamentales pedir medidas a nivel europeo destinadas a garantizar la continuidad operativa de las empresas del sector durante estas crisis y subrayar que las concesionarias de autopista realizan inversiones a largo plazo en servicio y infraestructura de interés público y que su papel contribuirá así como todo el transporte terrestre a la recuperación esperamos a la recuperación económica de Europa la siguiente lámina por favor bueno finalmente y voy a concluir hoy intentamos como Miguel lo ha comentado en principio de focalizarnos sobre el futuro creo que podemos sacar conclusiones que podemos resaltar y tomar lecciones aprendidas de esta experiencia que creo que sea única inesperada por Italia Europa y todo el mundo principalmente tuvimos un cambio de hábitos en la vida de cada día la vida diaria el ambiente de trabajo tenemos videoconferencias yo creo yo como vosotros dos o tres por día y antes no era así el desarrollo del teletrabajo quizá que lo vamos a mantener cuando la situación sea mejor más colaboración entre nosotros entre sociedades asociaciones a nivel nacional y como aquí en el PIAR que internacional y creo que como operadores de carreteras tenemos aunque antes más atención a las necesidades de los clientes de los usuarios tenemos que ser más customer centric y en esta perspectiva a partir de esta perspectiva creo que tenemos que cambiar que pasar del transporte a la movilidad tenemos que cambiar concepto y perspectiva pensar en el transporte no solamente como un transporte físico sobre una infraestructura física de A a B de coches camiones sino como un concepto más amplio más grande un concepto de movilidad como servicios a los usuarios y a los ciudadanos bueno ya está con mi presentación muchas gracias espero que sea comprensible y estoy a la espera de preguntas de comentarios me da mucha ilusión de ser aquí con vosotros gracias muchísimas gracias Emanuela tu español fantástico te lo digo ya pero el contenido de tu presentación también bueno Italia ha sido en los países occidentales el primero que ha tenido que hacer frente a esta pandemia y ha sido un punto de referencia para todos los demás y muchas gracias por aclarar todos estos puntos con nosotros y dar perspectivas para lo que debe ser en el futuro las infraestructuras de carreteras y el servicio que tenemos que prestar muchísimas gracias Emanuela y de nuevo los que tengáis preguntas comentarios para ella por favor compartir en el chat de todas formas me voy a permitir deciros que somos 48 participantes en este momento y que bueno pues espero que podamos atender todas las preguntas con lo cual os sugiero que las limitéis a las más interesantes a las más importantes para vosotros y si alguien pregunta algo parecido pues os conforméis con esa pregunta para que podamos responderlas todas muy bien pues después de esta excelente presentación de Emanuela vamos a pasar a la presentación de España la va a hacer el ingeniero Andrés Monzón y nos va a hablar de las implicaciones que esta COVID tiene en el transporte urbano en transporte urbano por infraestructura de carreteras por autobús pero no no únicamente adelante Andrés cuando quieras por favor muy buenas tardes y bueno en primer lugar agradecer la invitación a participar en este seminario no sabía de su existencia con el cual ahora estaré atento para unirme a algunos de ellos en la medida que pueda y también como antes decía José Manuel pues también decir que hoy si estuviera abierta la universidad estaría estaría de vacaciones porque es el patrono de los ingenieros civiles ingenieros de caminos que llamamos en España porque es santo domingo de la calzada y por tanto no tendríamos clase con lo cual en cualquier caso es una buena forma de celebrar este día de fiesta para nosotros en la siguiente transparencia pues pone un poco a qué me dedico pues digamos que mis dos digamos mis dos pertenencias son por un lado en la docencia del departamento de ingeniería del transporte urbanismo y territorio y también fui fundador y director durante una serie de años ahora miembro del centro de investigación del transporte que creo que es pionero en España y en Europa en temas de análisis de la movilidad justo lo que se ha mencionado en alguna de las presentaciones anteriores y quizá más en relación con este grupo del PIARC pues quizá mi labor en el ministerio de fomento ahora de transportes movilidad de gente urbana como miembro del consejo asesor que tiene que como misión pues de alguna manera evaluar de modo externo las grandes algunos proyectos de infraestructuras concretamente carreteras y ferrocarriles en ese sentido pues estamos un poco siguiendo las grandes inversiones en el sector que se hacen desde el ministerio desde el gobierno de la nación no desde las regiones claro y luego también pues quizá mencionar que soy miembro y porque voy a hacer alguna referencia a ello del grupo de la plataforma tecnológica AirTrack que es el consejo asesor europeo de transporte por carretera donde están no solamente miembros de digamos de construcción de carreteras sino también de operadores y construcciones de vehículos y por tanto tiene una visión también sobre esta sobre esta actividad pues sin más otras cosas ya lo quedan ahí ustedes para su conocimiento y arriba he puesto alguna una foto una de ellas es algo que me gustaría volver a retomar que es la actividad científica por ejemplo de congresos que es uno de los impactos que ha tenido el COVID y todos los congresos científicos que se hacen en esta época de verano esta foto es del último congreso Néctar en el Shinki y lógicamente por un tiempo van a estar suspendidas estas actividades que son beneficiosas para la academia la siguiente entonces bueno las ideas que quiero presentar más que contar datos porque en este caso yo no soy gestor de ninguna red pues sin embargo quería hacer una reflexión sobre efectivamente como ha dicho Miguel el impacto del COVID en el transporte por carretera pero a nivel sobre todo urbano y metropolitano ¿no? ¿por qué son importantes las ciudades en este momento y siempre en actividad humana? ¿qué motiva esos desplazamientos y cómo están impactados por esta pandemia? y por último cómo deberíamos cambiar nuestros criterios de planificación de carreteras para que sean más sostenibles en largo plazo y cómo me parece que la solución es buscar medidas que sean con un enfoque sistémico buscando paquetes de medidas que logren esos objetivos de sostenibilidad de una manera sinérgica de una manera buscando complementaridades bien pues vamos a la primera transparencia bueno simplemente esta reflexión lo que quería hacer ver es que la movilidad el modo de transportar personas y mercancías a lo largo de la historia estos son datos de digamos último siglo y medio algunos datos o referencias pues es que la carretera de alguna manera tiene un impulso fortísimo pero relativamente reciente es decir que la humanidad si vamos a la izquierda que son los viajeros fundamentalmente durante el siglo lo que ha hecho es caminar y luego en alguna medida en los últimos años en el último siglo pues digamos también usar la bicicleta y en el caso de mercancías pues el primero el transporte marítimo y segundo el ferrocarril fueron los grandes porteadores vamos a decir de carga hasta que la carretera irrumpió y efectivamente está digamos asumiendo un papel esencial desde que ahora mismo la carretera realmente soporta la mayoría de los tráficos tanto de personas con mercancías pero esta reflexión de que no siempre fue así nos puede de alguna manera aportar alguna pista de por dónde pueden equilibrarse a lo mejor las cosas en caso de que sean necesarias siguiente por favor bueno esto es solamente para hacer ver la Unión Europea y lógicamente lo que de alguna manera se destaca con esta foto con esta transparencia es dónde está la población y por tanto dónde está la necesidad de transporte es decir que realmente las ciudades son realmente los nodos de la red de carreteras independientemente de que se diseñen o articulen de la manera que sea el origen y el destino fundamental tanto de viajeros como de mercancías está localizado en esos puntos del territorio donde se concentra la población donde se concentran las actividades entonces esto hace que hay que diseñar esos movimientos pues antes se decía pensando en el usuario pensando en el consumidor pensando en el cliente pues efectivamente hay que diseñar esa red de carreteras y los servicios que esa red de carreteras soporta viajeros y mercancías pensando en llegar a todos esos pináculos que aparecen en esta foto que son la concentración de población en este caso de la Unión Europea siguiente por favor bueno y ahora quería hacer una reflexión sobre por qué nos movemos y cómo nos movemos ¿por qué nos movemos? ¿por qué tenemos esas necesidades ya yendo al ámbito urbano que es donde quiero concentrar mis reflexiones? pues en primer lugar porque tenemos una serie de actividades que hacer algunas que son por decirlo así obligatorias o cotidianas como trabajar o estudiar que todos los días vamos al mismo sitio con el mismo destino y probablemente con el mismo itinerario y otras que son más cambiantes como estudiar como perdón visitar compras hacer actividades de ocio etcétera siguiente y esto quiere decir que algunas de estas actividades están teniendo un impacto importante con esta pandemia en primer lugar se ha puesto ya de manifiesto en las presentaciones anteriores mucho del trabajo y del estudio muchos de esos viajes han desaparecido o algunos en su casi totalidad incluso las compras se están haciendo en online y también se hacen menos o casi ninguna visita hoy en día de hecho hay sectores de la población los más ancianos que están digamos totalmente confinados para evitar la extensión de la pandemia con lo cual hay un efecto claro ¿qué modos de transporte se utilizan? pues ahí están todos los posibles modos de transporte urbano desde el caminar hasta los barrigles pasando por los modos que usan la carretera que son todos los demás autobuses taxis automóviles motos bicicletas y esos también tienen un impacto sobre el COVID pasamos a la siguiente y es el efecto de la distancia social la ocupación de los modos de transporte público se ha reducido de manera drástica no se puede ir a menos de una distancia de un metro y medio dos metros del vecino que está sentado en el autobús o en el tren y también pues el uso del coche y del taxi pues tiene unas limitaciones de capacidad eso hace que el sistema de transporte en su conjunto pues haya tenido una va a tener en lo que estas medidas se mantengan pues lógicamente una pérdida de capacidad importante pérdida de capacidad importante que va a suponer un consumo de recursos como vemos a continuación tanto en espacio vamos a pasar a la siguiente también como en económico y energía va a haber más consumo energético va a haber más ocupación de espacio porque si transferimos parte de los viajes cuando se recupera la normalidad del transporte público a caminar bicicleta o automóvil lógicamente va a haber más consumo de energía más consumo de espacio más recursos económicos y probablemente lo que puede haber un factor de innovación que pueda dibujar de otra manera este escenario es el uso de las tecnologías los sistemas de información y también los coches autónomos los coches conectados que puede acelerar su incorporación al mercado esta situación por último estos desplazamientos tienen lógicamente objetivos positivos que es mejora nuestra calidad de vida la eficiencia competitividad nuestras relaciones la accesibilidad a todos los servicios y también tienen los efectos negativos contaminación ruido congestión ineficiencia económica accidentes y mi reflexión es que probablemente con estos impactos con estas modificaciones que la epidemia está imponiendo probablemente se están reduciendo de una manera clara los efectos positivos y aumentando los efectos negativos esta parte roja que tenemos en este esquema bien esto me sirve para hacer alguna reflexión a continuación podemos pasar y es que en una en un proceso de planificación no hay una actividad lineal es decir no podemos conseguir todos los objetivos con una sola acción y si queremos fortalecer la economía pues a lo mejor esto va en contra de proteger a los desfavorecidos los programas sociales o mejorar el medioambiente es decir que son objetivos de alguna manera o parcialmente al menos contradictorios entonces quizá tenemos que reflexionar sobre estos objetivos de planificación en un escenario de escasez de recursos la economía va a quedar muy afectada por la pérdida de actividad económica y los costes sociales que está suponiendo el parón de la actividad y entonces eso nos ha de hacer reflexionar sobre dónde dedicar los escasos recursos que los gobiernos van a disponer en los próximos meses o años pero al mismo tiempo intentar mantener los estándares de calidad ambiental de calidad social es decir los temas de accidentes los temas de integración social los temas de eficiencia económica por tanto si antes teníamos que ser muy responsables a la hora de planificar las inversiones y la distribución de los recursos en esta situación todavía tenemos que ser más y como se ha puesto de manifiesto antes en México y en Europa el peso de la carretera como también he manifestado pues es muy importante dentro de esta ecuación de la movilidad hacia el transporte otra transparencia bueno entonces podemos caer como consecuencia de todo lo anterior en este ya conocido círculo vicioso del transporte urbano y es que al perder más transferencia de viajes hacia el modo coche a viajar en coche hay más tráfico más congestión disminuye la eficiencia del sistema de transporte público lo cual hace para mantener los costes razonables que se reduzca la oferta eso hace que sea menos atractivo y aumente por eso llamamos un círculo vicioso aumente más todavía el uso del coche y lo mismo podemos decir desde el punto de vista de la calidad del aire calidad de vida de las ciudades entonces hace que también al aumentar el número de vehículos las emisiones y los accidentes aumentan también hace que se expulse se produce un proceso de dispersión urbana hacia residencias en las zonas metropolitarias tanto de las personas como también de las actividades empresariales y de los incluso lugares de estudio pasamos a lo siguiente bien hay un antecedente que nosotros hemos estudiado en una tesis doctoral que fue la de alguna manera parecida aunque es lógicamente cambios muy importantes que fue la crisis económica que pasó en Europa y en particular España en los años 2007 2013 donde se ve por el gráfico no puedo señalar cuál es el puntero pero se ve claramente que la población en la corona metropolitana que es la línea punteada naranja que está arriba ha crecido en estos años y acelerándose durante la época de la crisis el PIB por habitante pues bajó sin embargo durante la crisis la consecuencia en verde abajo es que el uso del transporte público se redujo de manera importante es decir el número de viajes por persona del transporte público ha bajado y ahora tímidamente se está recuperando pero ni siquiera estamos llegando a los niveles de 2002 es decir que yo presumo que va a ser un golpe muy duro porque esta crisis económica es mayor todavía para el transporte público que va a bajar mucho y va a costar que se recupere puesto que todavía no se había recuperado de la crisis anterior como se puede ver en estas células bien esto también nos lleva pasamos a la siguiente transparencia bueno simplemente es reseñar algunos de los problemas que lleva esa dispersión urbana que se produce cuando tenemos más coches o más transporte en coches esta es una transparencia de un estudio hecho hace como 10 años que es la eficiencia energética de la concentración urbana entonces en el eje horizontal en las cisas tenemos la densidad urbana en personas por hectárea donde vemos que las ciudades europeas están como en el centro en esta especie de parábola y las ciudades con baja densidad de población pues tenemos las ciudades americanas y en el extremo derecho las ciudades de alta densidad de población como pueden ser las ciudades orientales y también ciudades en mejor ciudades como Tokio o Moscú bueno lo que vemos es que la digamos ineficiencia energética se dispara a partir de un determinado nivel de densidad poblacional y en este caso pues es el peligro que tenemos es decir si dependemos más de la movilidad en coche fácilmente la población se dispara cuando se utiliza más el transporte público la población se concentra ¿dónde? en estas líneas de transporte público estaciones de tren nodos de transporte intercambiadores sitios de paradas de metro etcétera donde se produce una natural concentración por la accesibilidad a esos nodos de transporte cuando la dependencia del transporte público es menor lo que se produce necesariamente es una dispersión con uno de sus efectos pues es esta ineficiencia energética que también es otro de los objetivos como sabemos de la Unión Europea de los problemas del cambio climático pasamos a lo siguiente bueno simplemente quería hacer una reflexión de algo que todos sabemos es decir nosotros medimos cuando cada uno de nosotros nos preguntamos si se no se aliva es una media hora o 40 minutos de distancia medimos la distancia en tiempo y esto es un trabajo que hace también más de 10 años el tiempo en ordenadas perdón trabajo neto por día medio del año pues si damos a la siguiente transparencia a la siguiente damos exactamente vemos que cuando uno trabaja mucho duerme menos es decir el tiempo de dormir dedicado a dormir se baja cuando uno trabaja mucho lo primero que pierde es el tiempo libre reduce el tiempo libre incluso come más deprisa en vez de ir a comer tranquilamente en casa pues come un bocadillo toma sándwich donde pueda sin embargo esta es la reflexión el tiempo que dedica uno a viajar cada día trabaje mucho trabaje poco es como un invariante es aproximadamente 60-70 minutos de cada uno de nuestros días y esto es una constante universal este trabajo está hecho en 40 países en ciudades de todo el mundo y por tanto pues nos dan una muestra de que es algo podríamos decir inherente a nuestra actividad humana esto que significa significa que es lo que comentaba antes que tenemos una especie de presupuesto de tiempo de viaje es algo que ya decía Zabi profesor en Francia que uno no trata de reducir su distancia sino el tiempo que dedica y el FICU fijaba ya en aquellos años un tiempo máximo cada día de 60-90 minutos y con un coste también un límite del tanto por ciento de la renta familiar esto que significa pues lo que dice en esta flecha a continuación podemos ver y es que si hacemos viajes más rápidos es decir mejoramos la velocidad lo que significa es que nos vamos más lejos no que ahorramos tiempo esto va en contra un poco de a veces de algunas de las métodos análisis costo-beneficios de evaluación y de planificación de infraestructuras ¿por qué? porque lo que se trata no es de reducir distancia sino lo que se trata de reducir tiempo y entonces realidad es una falacia porque cuando tarda menos se va a vivir más lejos se va a comprar más lejos se va a llevar a los niños a un colegio más distante y eso hace que las actividades se localicen más lejos y vamos a un esquema de movilidad pues mucho más complejo que cuando las actividades se concentran en las ciudades como hemos visto en esa transparencia con las piquitos de intensidad o de concentración en las ciudades europeas siguiente bien y esto sabiendo que esta paradoja que bueno que todos necesitamos todos y cada una de las personas tenemos una necesidad de movilidad que Colin Clark ya hace muchos años comparaba con el sistema respiratorio es decir una persona necesita desplazarse para sus actividades y si no es como si le faltara pues los pulmones la capacidad de respirar entonces si no el transporte es difícil decir imaginarse hasta una vida humana plena y esto lo vemos estos días mucho más y por eso lo opuesto que estamos encerrados en nuestras casas y al final nuestra vida pues lógicamente tiene un deterioro sustancial ¿por qué? porque no tenemos capacidad de movernos estamos confinados en nuestros lugares de residencia pasamos a la siguiente bien eso nos obliga y con esto voy terminando a pensar en la planificación de otra manera y por tanto obliga a establecer estrategias integradas más a largo plazo no solamente resolver los problemas de esta vía o de esta intersección o de esta carretera sino pensar en el sistema de transporte como un todo viajeros y mercancías y todos los modos de transporte y al final es como un puzzle como se quiere representar con ese dibujito que es donde tenemos que conseguir un poco de todo esto nos lleva un poco a la siguiente transparencia donde lo que se trata es pues de ser un poco directores de orquesta y todos los que estamos en esta sesión de alguna manera somos responsables de la planificación del transporte en algún sector y por tanto tenemos que saber combinar como es el director de orquesta pues un poquito de viaje un poquito de ferrocarril un poquito de bicicleta un poquito de vial de viario y la óptima combinación de todas estas acciones de todas estas medidas es lo que nos produce pues una buena una buena pieza musical una pieza musical bien interpretada entonces habrá que hacer medidas como la siguiente integración por ejemplo en este caso de transporte público con vías urbanas en peaje habrá que integrar diversos servicios de transporte es un sistema de park and ride que podemos utilizar o bien siempre hay que tener atención a aquellos sectores que son perjudicados por nuestras actuaciones y diseñar medidas específicas para compensar esos perjuicios bien por último permíteme que acabe con una reflexión que va en nuestro sentido de esta asociación AirTrack que es la plataforma tecnológica de la carretera a nivel europeo donde plantea como única estrategia ganadora como única estrategia aquella que tiene en cuenta la intermodalidad la integración de todos los servicios de transporte y también y mucho más importante infraestructura vehículos junto con las tecnologías de la información y podemos ver los diversos aspectos en los que este grupo de trabajo donde esta asociación está queriendo trabajar desarrollando lo que llaman roadmaps de vehículos eficientes sistemas inteligentes de transporte gestión de sistemas de transporte la gestión de infraestructuras la logística los nuevos sistemas compartidos de movilidad la política de descarbonización el transporte público y la intermodalidad y por último la infraestructura conectada con los vehículos bueno todos estos son herramientas que tenemos para poder interpretar esa ópera que nos debe ocupar los próximos meses probablemente años para diseñar un futuro más eficiente del sistema de transporte en su conjunto y la carretera con un peso que tiene pues muy importante dentro de ese sistema pues jugando un papel esencial como Airtrack que está manifestando en estas roadmaps en estas ideas o mensajes que lanzan pues hasta aquí mi presentación solamente pues agradecer nuevamente la invitación y espero que esta presentación un poco diferente de las otras porque no estoy digamos al cargo de la gestión o mantenimiento de carreteras pero bueno desde un poco la distancia de la academia pues sí he querido hacer esa reflexión que los cambios en el sistema de transporte se van a imponer y van a afectar en nuestra actividad como planificadores y gestores de un sistema de transporte que yo creo que cada vez va a ser más complejo interconectado y digamos multimodal muchas gracias muchísimas gracias a ti Andrés por todas estas reflexiones y efectivamente yo creo que es importante como gestores de redes de carreteras que tengamos en cuenta tanto la integrar los distintos modos de transporte para dar un mejor servicio a nuestros ciudadanos y nuestra economía como esas reflexiones que has hecho sobre el transporte urbano y bueno ser conscientes de los impactos que esta pandemia puede tener aquí muchísimas gracias Andrés y de nuevo los que tengáis preguntas comentarios para Andrés por favor escribirlos en el chat vamos a pasar a la siguiente presentación nos va a hacer el ingeniero Héctor Escalada nos va a hablar de Argentina y la nueva realidad que van a vivir las carreteras proyectándose también un poco lo que va a ser el momento de post también por favor Héctor cuando quieras buenos días a todos muchas gracias a la PIAR por la invitación de la Asociación Argentina de Carreteras antes que nada quería dejar un saludo a todos los colegas y la verdad que las ponencias hasta el momento han sido sumamente interesantes y esta tormenta de ideas y de propuestas creo que nos obliga a todos y nos invita a usar el ingenio y a trabajar de manera multidisciplinaria con distintas miradas creo que una sola persona o una sola mirada es imposible que pueda enfrentar esta nueva realidad que estamos viviendo y creo que el gran factor digamos que nos tomó a todos fue la sorpresa la velocidad con la que ocurrieron en los eventos y es una de las primeras cuestiones que quisiera dejar como reflexión me presento yo soy ingeniero civil de Carrera me recibe en la Universidad Nacional de La Plata soy especialista en seguridad higiene y protección ambiental de la Universidad Católica de Buenos Aires y me especialicé también en el uso de tecnologías satelitales del relevamiento con aplicación en ingeniería como parte del sistema ítalo-argentino para la gestión de emergencia donde ahí interactúan distintas disciplinas como puede ser la ingeniería ambiental la forestal incluso la epidemiología panorámica que recuerdo interactuar con gente vinculada a la salud algunos médicos que participaban con nosotros como vicarios en aquella oportunidad digamos y que es un enfoque muy distinto donde a través de esas herramientas uno puede encontrar cuáles son los focos de atención y a dónde dirigir los recursos que siempre son escasos como actividad profesional brevemente me desempeño en una repartición que se dedica a la planificación construcción y mantenimiento de carreteras que es la vialidad de la provincia de Buenos Aires es la provincia más importante de la Argentina en mi caso he estado en obras he estado en áreas de mantenimiento por administración es decir con empleados propios de la repartición fui gerente técnico de la repartición elaborando planes de obras y proyectos viales y también me ha tocado participar en la coordinación ejecutiva para el financiamiento con organismos multilaterales de crédito para proyectos de vialidad de la provincia actualmente me desempeño como subadministrador de esta repartición es decir el segundo puesto digamos al mando de la repartición y bueno estamos ahora ante esta nueva realidad que nos invita a poner todo nuestro ingenio así que bueno la siguiente siguiente bien mi idea es posar algunos lineamientos obviamente la realidad de la provincia de Buenos Aires es una realidad muy particular digamos no es la realidad de todo el país sino de una fracción importante en particular nosotros tenemos dentro de nuestra provincia dos realidades muy distintas una de ellas es la realidad que prima en el área metropolitana de Buenos Aires y otra es el interior de la provincia y que de alguna manera refleja cómo se compone nuestro país la idea es describir brevemente la situación de la crisis sanitaria qué medidas entendemos que van a ser que son semipermanentes y otras permanentes y obviamente el papel de las carreteras para poder colaborar e impulsar la reactivación económica siguiente bueno el estado de situación en la Argentina particularmente al 10 de mayo es que tenemos 6.021 infectados y actualmente te pido la siguiente bueno en esta filmina vemos la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos 6.021 contagios y 305 fallecidos ahí se ven las curvas digamos de distintas clasificación digamos si son importados o no una cosa que quiero remarcar en esta filmina es que abajo a la izquierda las dos barras rojas digamos más importantes son la cantidad de contagiados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires es decir que la concentración de contagios está en gran medida en el área metropolitana de Buenos Aires siguiente bueno repasando rápidamente las últimas 10 medidas que el Ministerio de Transporte ha tomado en relación al COVID esto está tomado de la página oficial del Ministerio de Transporte de la Nación donde ha dictado distintas resoluciones y podemos mencionar algunas que nos parecen digamos trascendentes hay nuevos protocolos de sanidad y prevención para los trabajadores y pasajeros del transporte esto obviamente limita la ocupación de los de los vehículos de transporte y pasajeros y algunas medidas de prevención en estos sistemas de transporte la intervención de espacios públicos de espacios y unidades hay una campaña de prevención en las estaciones en los distintos espacios de uso de estas áreas digamos comunes que se están implementando como pueden ser cámaras térmicas en las distintas estaciones y algunas otras medidas los vuelos de Aerolínea Argentina que es el puente sanitario que se estableció entre Argentina y China para el suministro de insumos para la para la pandemia en particular a nosotros como Vialidad de la provincia nos ha tocado complementar ese puente el puente sanitario ya que toda nuestra logística de transporte que la Vialidad posee para hacer trabajos de mantenimiento por administración está siendo utilizado en este momento para el transporte de insumos médicos se han realizado más de 200 viajes y digamos se estableció un centro de distribución y del cual se asiste a distintos centros en toda la provincia y en el área metropolitana de Buenos Aires bueno las cámaras térmicas que mencionaba anteriormente bien más rápidamente digamos las medidas que se han tomado últimamente la desinfección de la unidad de las estaciones se ha propuesto en funcionamiento un hangar en el cual se da asistencia a la Cruz Roja el refuerzo de la frecuencia de micros o de colectivos digamos buses para la complementariedad con el transporte ferroviario para bajar la densidad en algunos lugares los vuelos de repatriación controles y permisos de circulación en esto ha sido muy estricto los controles para ingreso y salida de las fronteras ya que los casos están concentrados en la ciudad y en el área metropolitana de Buenos Aires esta área concentra gran parte de la población de la Argentina alrededor de 16 millones 14 millones perdón de personas viven en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense que es decir el área metropolitana que rodea la ciudad con lo cual da esta área de gran complejidad de hecho el país ya pasó a fase 4 en la mayoría de las provincias a excepción este último 10 de mayo a excepción del área metropolitana de Buenos Aires que sigue en fase 3 ya que la velocidad de contagio no varió sigue digamos estando en un promedio de 18 días y en el resto del país se ha bajado a 25 días digamos la duplicación de casos siguiente acá hay algunas recomendaciones que se están haciendo públicas creo que resume digamos algún intento por estas primeras medidas que se han ido tomando y pensando en relación al transporte público y en general tienden a limitar el uso del transporte público es decir que el impacto en el uso ya se ve reflejado son todas tendientes a fomentar el uso de la bicicleta de caminar y en particular en esta medida semipermanente de viajar en automóvil todo esto de una manera regulada esta nueva realidad en la cual cada una de las actividades ha sido regulada con un protocolo específico con lo cual creo que esa es una parte de la nueva realidad siguiente bueno aquí hay otras recomendaciones digamos del Ministerio de Transporte creo que esto resume las primeras acciones en relación a esto los primeros pasos el distanciamiento social el tema de las empresas y comercios y la cantidad de pasajeros permitidos en los colectivos y buses digamos es similar a la anterior siguiente bien todo esto digamos que hemos estado viendo de manera muy rápida creo que nos lleva a la intención de poder pensar una nueva normalidad como volvemos a la actividad digamos hasta este punto aquí en la Argentina la tendencia fue suspender absolutamente todas las actividades salvo algunas excepciones y a partir de aquí creo que la tendencia es la inversa es decir empezar a pensar cómo se retoman las actividades de las distintas industrias en particular creo que un hito importante es que el COVID-19 ha sido declarado como enfermedad profesional es decir no listada y esto va a tener un impacto en las aseguradoras de riesgo de trabajo ya que las aseguradoras de riesgo del trabajo van a tener que hacerse cargo de los costos digamos de la parte sanitaria de los afectados por el COVID siempre y cuando se ha demostrado que esto fue contraído en la en la tarea en la ejecución del trabajo esto nos lleva esta declaración entre que hizo el Congreso de la Nación a establecer nuevos protocolos y en particular el rescato el de la industria de la construcción que es el primer protocolo la versión 1.0 de el gremio la UOCRA la Unión de Trabajadores digamos de la Construcción Argentina y la CAMARCO la Cámara de Construcción Empresaria Cámara Argentina de la Construcción en el cual se emitió el primer protocolo que nos va a permitir a partir de ahí de este protocolo general empezar a generar nuevos protocolos para cada una de las distintas actividades de la industria de la construcción estos protocolos tienen que ver con cuestiones sanitarias de procedimientos y demás como medida de prevención también se establecieron en la provincia de Buenos Aires centros de aseo y higiene para el transporte de carga siguiente bien bueno esto es el resumen de la incorporación del COVID como enfermedad de carácter profesional nuevo esquema de compras de insumos y contrataciones en el Estado otra de las implicancias ya que digamos los procedimientos tradicionales actualmente se ven imposibilitados así que creo que esto es otro cambio para el siguiente bueno aquí hay una prórroga en la suspensión del cobro de peajes esto es para minimizar la propagación de nuevos contagios nosotros tenemos un sistema de cobro de peaje fuertemente ligado al cobro manual con lo cual se ve claramente la debilidad y la vulnerabilidad de ese sistema ante situaciones de pandemia como la que estamos viviendo actualmente obviamente esto va a tener una consecuencia en el ingreso de estas concesionarias la regulación de la actividad aerocomercial nos da una idea una noción digamos esta medida de que aquí en Argentina se está permitiendo comercializar los pasajes a partir del primero de septiembre esto nos da también una noción del tiempo que nos va a llevar empezar a tener una normalidad en algunos grupos siguiente bueno medidas semipermanentes entiendo que el protocolo y las recomendaciones de las prácticas para la industria de la construcción acordado entre el gremio la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción tiene algunas cuestiones como el control del personal al ingreso de la obra que se apartará el trabajador que se detecte con fiebre esto independientemente de decir está es un caso positivo o no de COVID va a haber un equipo encargado de la tarea de control de ingreso y egreso todo esto se va a ajustar a la normativa de la OMS y se establecerán distintos horarios y turnos digamos de trabajo para bajar la densidad nosotros entendemos que todas estas medidas cambian el paradigma en cómo se viene trabajando en algunos rubros y va a requerir de nuevos procedimientos y seguramente va a haber asociado nuevos costos y nuevos tiempos y rendimientos de distintas actividades siguiente bueno entiendo que el tratamiento de todas estas cuestiones es un tratamiento multidisciplinario donde convergen cuestiones de salud higiene y seguridad del trabajo y legales y demás yo puntualicé acá algunas medidas y cuestiones que entiendo que pueden ser permanentes o semipermanentes una es la modificación de los pliegos y de los contratos para poder contemplar las nuevas regulaciones y cuestiones digamos atenientes al riesgo nuevos protocolos de funcionamiento en las vías en todas las áreas vinculadas en las áreas administrativas en las de proyectos planificaciones es decir todos los grupos de trabajo aquí hoy se está implementando el teletrabajo en todo lo que tiene que ver con las oficinas públicas y entendemos que vamos a tener que ir normalizando cada una de estas actividades cada una con un nuevo protocolo de seguridad y higiene en el trabajo que obviamente va a requerir la capacitación del personal en cada una de las áreas con charlas de inducción y la utilización para las medidas de prevención de la protección biológica digamos hay una nueva realidad en relación a esto que no sabemos cuánto tiempo va a durar así que entiendo que una de las cuestiones digamos el siguiente punto que es la gestión del riesgo en este caso los casos de fuerza mayor impulsan a que nuestra nuestra impulsan a que nuestra nueva actividad que es implementación de planes de respuesta y demás esto va a impulsar la rehabilitación a corto plazo y la reconstrucción de toda esta situación a largo plazo estas situaciones obviamente va a requerir que se revisen los contratos de concesiones viales eventualmente evaluar la extensión de los plazos para compensar esta pérdida es una de las opciones que estamos evaluando el aumento de las primas de seguro que mencionaba antes de las ART porque se incluyen otros riesgos y el impacto está en todas las obras en las dificultades del transporte el riesgo en la provisión de suministros y en las fronteras provinciales que actualmente todavía permanecen cerradas bueno nosotros pensamos que nuestra nuestra energía tiene que estar puesta en enfocarnos en la identificación de una inversión productiva es decir pensar en un nuevo sistema de gerenciamiento y planificación nuevos paradigmas a la hora de proyectar que tengan en cuenta distintos criterios de movilidad pensamos que una forma de mitigar es pensar a largo plazo grandes proyectos y programas de obras de inversión identificar estas inversiones en nuestro caso nos debemos enfocar en el área metropolitana de Buenos Aires es decir ampliar la capacidad y la conectividad multimodal en el AMBA va a ser uno de nuestros objetivos generales la extensión de la red vial pavimentada que es otra de las demandas que tiene la realidad de nuestra provincia y la puesta en valor de la red vial existente con los nuevos paradigmas de diseño y nuevas cuestiones como los centros de higiene y asedio del transporte de carga que ya se están implementando de manera rudimentaria probablemente sea parte digamos componente del camino y un último punto el tema de los caminos rurales ya que la actividad en el interior de la provincia de Buenos Aires va a ser la actividad que va a poder impulsar la reactivación ya que el área metropolitana es la más condicionada obviamente por la densidad poblacional para poder retomar la normalidad en todas las actividades y vemos las dos realidades que nosotros vivimos dentro de nuestra provincia que en cierto modo refleja el resto del país entendemos que una realidad es la del interior de la provincia de Buenos Aires que es una zona más rural con poblaciones más pequeñas donde en general la mayoría de los pueblos tienen menos de 500.000 habitantes y otra realidad es la del conurbano o la de la área metropolitana de Buenos Aires el AMBA donde seguramente las acciones serán multidisciplinarias de distintas áreas de gobierno nosotros pensamos que la forma de reactivar esto es una planificación de la inversión pública sostenida en el tiempo obviamente financiando la infraestructura para reactivar la economía por el efecto multiplicador que tiene la industria de la construcción y generar ejes de desarrollo la planificación a largo plazo en el área metropolitana de Buenos Aires es la búsqueda de financiamiento de grandes proyectos aquí nosotros tenemos una serie de necesidades o de proyectos identificados en toda el área distribuidos en toda el área metropolitana estamos en la búsqueda de financiamiento alternativo para estos proyectos cualquier tipo de financiamiento que nos permita impulsar estos proyectos la inversión entendemos que tiene que ser focalizada en los sectores más vulnerables es decir nosotros dentro de nuestra realidad hay áreas que carecen del transporte público carecen de vías de calidad carecen de un montón de cuestiones que accesibilidad a los centros de salud accesibilidad a las escuelas nosotros vamos a focalizarnos en las áreas más vulnerables del área metropolitana para poder generar este tipo de proyectos otra medida es bajar los costos de transporte que en la Argentina la mayoría del transporte se realiza de manera por carreteras hemos impulsado la autorización de los bitrenes y nuestra idea es fomentar el desarrollo de esta actividad el uso de tecnología para la gestión del tránsito y demás es otra de las herramientas que pensamos incorporar en nuestros proyectos siguiente bueno aquí estamos tenemos identificado a la derecha todas las obras de infraestructura vinculadas con el transporte de pasajeros de buses y automotor y la identificación de estos proyectos en los cuales estamos aprovechando este periodo de cierre digamos de la actividad para poder pensar y repensar e identificar cuáles son estos proyectos de inversión las distintas áreas de circunvalación como puede ser la ruta 4 es una de ellas que tenemos identificado otro proyecto nacional es el camino del buen aire siguiente otro proyecto importante es de la ruta 6 que tenemos digamos que son los anillos que permiten la movilidad externa de toda la área metropolitana hay tres anillos de la general paz la ruta 4 el camino del buen aire y la ruta 6 esta movilidad y estas interconexiones son las que nosotros entendemos van a facilitar y evitar la concentración de las personas en los transportes públicos siguiente dentro de a modo de ejemplo eligiendo una de las vías identificamos todas las los polos industriales las actividades que tienen cada uno de estos en particular esta vía une dos puertos importantes como el de La Plata el de Campana y Zárate y a lo largo de su desarrollo tiene un montón de actividades industriales ver cómo conectamos estas actividades industriales con las poblaciones para organizar el transporte y el traslado siguiente bueno otro objetivo que tenemos es una inversión a corto plazo es decir poder organizarnos siempre pensando en el largo plazo para poder revertir este parate en la economía y el impacto que va a sufrir concentrar nuestra inversión en el área metropolitana de Buenos Aires en varios proyectos que ya tenemos identificados nuestro objetivo en particular es poder generar 20.000 puestos de trabajo entendemos en una primera etapa una inversión de 1.500 millones de dólares en los próximos años para los cuales ya tenemos aprobados y en negociación con distintos organismos multilaterales este financiamiento la inversión focalizada en los sectores más vulnerables y tendientes a minimizar el traslado de las personas siguiente algunas reflexiones estas son reflexiones tradicionales de nuestra repartición y nuestra actividad la importancia de los pilares de gestión para nosotros tiene que ver con la atención de los procesos y el cuidado de los resultados es decir la velocidad de elaboración de los mismos creo que la pandemia nos puso contra las cuerdas en el sentido que nos tomó por sorpresa y los eventos se produjeron con una gran velocidad nosotros entendemos que tenemos que reaccionar de la misma manera de si hay un cambio de paradigma en esto nosotros debemos encontrar nuevos mecanismos que sean de una alta velocidad de respuesta en los nuevos procesos que dinamicen y transparenten los procesos de adquisiciones y nuestro posicionamiento es poner siempre un norte y largo plazo a 10 años para la puesta en valor y ampliación de la red mejora continua que vamos aquí nos va a obligar a repensar y repensar cada uno de los procedimientos los ciclos de los distintos procesos que tenemos lograr una aceptación social del ejercicio de todas estas cuestiones y obviamente haber consolidado nuestro legado nuestra idea es poder consolidar un plan vial de mediano y largo plazo y la reactivación del sector la siguiente finalmente y esto ya para terminar nos hemos trazado distintos objetivos de nuestra repartición como para poder colaborar con esta nueva realidad y atender las necesidades de movilidad y accesibilidad de la población post-COVID-19 poder impulsar el desarrollo equitativo y la descentralización entendemos que esta es parte de una deuda pendiente en nuevos planes de obra y programas acompañar el desarrollo económico y la competitividad en el área de transporte mejorando caminos rurales y la producción en el interior de la provincia controles de carga mejorar los niveles de servicio y la producción la reducción de costos obviamente hay algunos criterios que son siempre tradicionales que es la reducción de sinestralidad en las rutas nosotros en la provincia de los aires tenemos un gran número de accidentes esto hace a que nos obliga a repensar permanentemente nuestra red vial y el fortalecimiento institucional de la repartición debido a que esta nueva realidad y estos nuevos paradigmas nos imponen capacitación la disponibilidad de recursos humanos los procesos de gestión ante la nueva normalidad que nos propone el COVID-19 nada más muchas gracias muchísimas gracias a ti Héctor por esta presentación muy completa nos has hablado desde los cambios de implementaciones que se van a quedar tras la COVID-19 que nos interesa mucho como ese control acceso de obras etcétera esos ejes de desarrollo de inversión pública sostenida esa necesidad de integrar reflexiones multidisciplinarias yo creo que vais por buen camino efectivamente estos momentos disruptivos son también oportunidades para repensar las cosas y muchas gracias por la ilustración final que nos has hecho de los proyectos en Buenos Aires que pueden responder a esas necesidades de nuevo si hay preguntas o comentarios para Héctor por favor utilizar el chat y muchas gracias de nuevo Héctor vamos a pasar a la siguiente presentación nos la va a hacer el ingeniero Fabio Riveros de Paraguay nos va a hablar del impacto de las obras públicas en la economía tras la pandemia Fabio Riveros también lleva toda una carrera profesional en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay y bueno lleva muchos años también yo diría casi una década Fabio colaborando con PIARC así que muchas gracias por venir aquí de nuevo y hacernos esta presentación cuando quieras Fabio por favor si muy buenos días a todos un gusto realmente estar participando de este seminario y bueno yo voy a hablar un poco de cómo el país en este caso nuestro país se está preparando con relación a lo que se viene después de la después del COVID mi presentación digamos yo estoy soy ingeniero civil estoy desde el año 89 realmente desde el año 87 ya estoy siendo estudiante ya estoy ya estuve trabajando en el Ministerio de Obras Públicas toda mi vida profesional lo he desarrollado dentro del Ministerio de Obras Públicas y estoy con más de 30 años de actividad he recorrido las diversas áreas de de esta institución digamos tanto en el área de conservación de rutas como también en la parte de construcciones verdad he ocupado uno de los cargos más importantes dentro de la institución que es el de director de vialidad entre los años de 2011 y 2014 y actualmente estoy como director de planificación vial del Ministerio de Obras Públicas la siguiente en cuanto a la presentación lo hemos dividido en varios en varias partes son los antecedentes que tenemos digamos para para la estrategia que estamos que estamos pretendiendo llevar adelante los ejes de actuación de esa estrategia los alcances una inversión estimada y los protocolos de seguridad medidas preventivas de actuación y algunas observaciones que hemos que tenemos digamos en el marco de la reactivación económica a través de las obras públicas la siguiente nosotros en el Paraguay hemos tenido una situación bastante especial en el en el año 2019 hemos tenido unas unas las dificultades climáticas hemos tenido inundaciones realmente importantes en el primer semestre del año 2019 tal es así que todo lo que se refería a las a las a las obras todo se ha retraído en la economía en general ha sufrido una retracción muy grande y estábamos en una situación bastante crítica previéndose incluso que hubiera un decrecimiento en el producto interno bruto del país entonces el gobierno como un plan digamos de evitar esa situación tan desfavorable que estábamos teniendo por consecuencias climáticas entonces impulsó la generación de digamos de nuevas obras públicas que pudieran ser desarrolladas a pesar de las dificultades climáticas y es así que en el segundo semestre se lanzaron un montón de obras que permitió que que permitió que la economía del país digamos se recupere tal es así que incluso hemos hemos logrado récords de de ejecución en en todos en todos los años que tiene del ministerio hemos logrado récords de ejecución que nos ha permitido equilibrar y evitar digamos la situación de 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 crecimiento que estaba originalmente se estaba esperando en función a lo que sucedió en el primer semestre y entonces con ese ya con ese antecedente se han desarrollado realmente capacidades muy interesantes de de en el del capital humano que tenemos tanto el sector público con el sector privado se han trabajado muy estrechamente se ha fortalecido digamos esa esa capacidad de trabajar juntos y tal es así que de vuelta este año el gobierno está apostando por mitigar lo que sería la las consecuencias económicas del COVID a través de de las obras públicas y todo esto lo estamos haciendo en el marco de un plan nacional de desarrollo comisión hasta 2030 que ha desarrollado el gobierno ya desde gobiernos anteriores o sea que el impulso en las obras públicas lo estamos haciendo dentro de un plan estratégico orientado o sea con visión digamos a las necesidades del país siguiente los ejes de actuación conforme al plan nacional de desarrollo los ejes estratégicos son la reducción de la pobreza y el desarrollo social con un crecimiento económico inclusivo y también la visión de la inserción de Paraguay en el mundo entonces todo esto digamos de manera que tenga un impacto en el capital humano un impacto social también optimizar los recursos públicos y por supuesto tener una mejor conectividad para el desarrollo del país siguiente para este caso particular digamos del COVID-19 mismo el Ministerio de Hacienda que rige la economía de nuestro país la estrategia económica está elaborando un plan de recuperación con los siguientes alcances hay un fortalecimiento de la red vial de los corredores logísticos y de los caminos vecinales también mejoramiento de la infraestructura básica y equipamiento urbano también fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria una conectividad para el desarrollo un sector muy importante también es la parte de agua potable y saneamiento donde se ha apostado digamos con mucha inversión y establecer o sea dar prioridad a las obras que puedan generar un empleo un empleo masivo también está dentro de los planes digamos la construcción de viviendas y el mejoramiento de los servicios públicos la siguiente entonces lo que lo que estamos haciendo es hacer más inversión pública de manera a generar empleo y se pone énfasis como como dijo en las en las obras que que generen mayor cantidad de empleo entonces con ese objetivo nosotros hemos hemos propuesto dar mayor énfasis o acelerar digamos nuestro plan de inversión estimado para este año en alrededor de más o sea poco más de mil millones de dólares y ejecutar un siguiente un siguiente paquete digamos de más de mil doscientos millones de dólares a partir del segundo de semestre o sea hacer los llamados a licitación correspondiente de tal manera que este sea un tengamos una actividad digamos económica reforzada digamos o con mayor énfasis entre de por lo menos dos años dos a tres años de de actividad ¿verdad? Es importante destacar que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en el marco de un plan maestro de transporte que nosotros tenemos o sea que ninguna de las obras que estamos proponiendo están como se dice improvisadas al solo efecto de llamar o de o de generar empleo sino que aparte de eso está dentro de un plan estratégico nuestro plan de transporte y lo que pretendemos o sea que lo que estamos haciendo es asegurar que los las recomendaciones de ese plan se puedan cumplir cumplir obtener digamos los financiamientos previstos para esos planes y en base a eso lograr una recuperación económica de nuestro país y al mismo tiempo nos permita mejorar sustancialmente nuestra infraestructura de nuestra infraestructura vial sobre todo la siguiente una de las particularidades y creo que ya se había señalado en el seminario anterior que tuvo nuestro país es que ha decidido con digamos con un fuerte apoyo y fuerte trabajo muy de cerca con el ministerio de salud pública del Paraguay se ha decidido que las obras públicas en ningún momento se paralicen y ha sido prácticamente la única actividad realmente que se desarrolló con cierta normalidad por supuesto que ha habido dificultades digamos por la parte logística de muchas cosas pero en general se han las obras se han desarrollado no han tenido interrupción y si se han establecido protocolos de seguridad sanitaria que ha permitido que las obras se desarrollen con bastante normalidad en el sentido de que no hemos tenido prácticamente no hemos tenido casos de contagios en zona de obra entonces estos protocolos de seguridad sanitaria que se ha implementado es que la gente digamos que tiene que llevar adelante estos protocolos lo ha tomado digamos de una manera muy responsable entonces son medidas que no necesariamente habría que aplicarlas con mucha severidad digamos en cuanto a la obligatoriedad sino que la misma la misma gente digamos estaba muy predispuesta a seguir este protocolo a cuidarse a establecer todas estas reglas de cuidado y el resultado es que hoy no hemos tenido reportes de contagios en obras viales en ejecución y esto sigue entonces sigue adelante entonces en función a a todo esto también estas obras o sea estas medidas de seguridad ya ya van a ser implementados en a lo largo de todo el tiempo o sea que vamos a tener vamos a estar preparados para cualquier tipo de epidemia o pandemia que puedas venir después de manera evitar que las obras se vean afectadas por él en la siguiente lámina tenemos algunas medidas digamos que se pueden visualizar digamos de las obras la instalación de los esquemas de detección registro y comunicación de casos que pudieran ser considerados sospechosos reuniones informativas y educativas para todo el personal la exhibición de materiales de información y algo que tuvo mucho éxito también que es designar una persona responsable por sector sea tanto de la obra como de oficinas digamos como soporte directo para el plan de prevención y mitigación digamos de 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 la de la pandemia ¿verdad? Y bueno unas medidas como el tomar la temperatura a todos los que ingresen en zona de obras o para las que están en las oficinas entonces medidas preventivas se han tomado y que nos han dado muy buen resultado ahora La siguiente acá tenemos ahí tenemos algunos ejemplos digamos de de información tanto que se ha que se ha difundido entre los entre los entre los trabajadores entre los profesionales entre todos que están en zona de obras y de manera a a que permanentemente estén familiarizados y estén siendo recordados de todas las medidas preventivas que habría que tomar y bueno la siguiente estas son algunas observaciones importantes que hemos realizado digamos en el marco de la reactivación económica y siguiendo los lineamientos del gobierno de cómo llevar adelante nosotros hemos estamos diseñando obras donde hay un margen de preferencia en el sentido no no estamos no estamos restringiendo la participación de empresas extranjeras sino que estamos dándole preferencia a las obras que puedan ser desarrolladas y ejecutadas por empresas paraguayas justamente de manera a que la economía tenga un mayor impacto en la economía entonces pueda generar la mayor cantidad de mano de obra paraguaya se incentiva también por supuesto la utilización de materiales provenientes de la industria paraguaya esos son dos ejes digamos en el cual nosotros estamos llevando adelante nuestro plan de reactivación y el protocolo de protección sanitaria que estamos en permanente permanente trabajo conjunto con el Ministerio de Salud que lógicamente se va ajustando día a día en función a lo que nos está dando la experiencia y la realidad que estamos viviendo y que permanentemente hay cambios mejorando incorporando entonces son protocolos que están en permanente mejora gracias a esos protocolos de protocolos sanitarios entonces no hemos tenido no hemos tenido pausa en la ejecución de las obras y creo que lo más positivo para nosotros es que no se han registrado casos de COVID digamos en las obras actualmente en ejecución y en fin esas son las medidas o las orientaciones los planes que nosotros estamos teniendo en el país ya digamos mirando lo que viene con posterioridad al COVID-19 muchas gracias Muchísimas gracias a ti Fabio por esta presentación y por esa mirada al futuro de cómo va a ser el mundo de las carreteras después de después del COVID De nuevo si queréis hacer alguna pregunta a Fabio por favor utiliza el chat para eso está y bueno pues vamos a entrar en este momento en el turno de preguntas y respuestas Verónica creo que ya tiene varias que ha identificado Verónica te paso adelante el micrófono y por favor adelante con este turno de respuestas Pues primero agradecer a todos los conferencistas por su valiosa participación realmente lo que nos comparten es de interés para quienes aquí estamos participando y vamos a empezar con una pregunta que viene de España la hace José Manuel Blanco y va dirigida al ingeniero Salvador Fernández a Héctor y a Fabio Riveras dice así ¿Creen que una de las consecuencias de la pandemia y de los problemas o aciertos en la respuesta dada a esta sea un cambio en el reparto de competencias en lo referente a las infraestructuras carreteras y al transporte vial entre el estado nacional y los estados federados regiones o ciudades y si es así iría en sentido reforzar las nacionales o más bien las subnacionales México ¿Me permiten? Adelante Salvador por favor Sí definitivamente lo que nos deja esta contingencia no solamente a México sino a cualquier país es que nos saca a flote precisamente aquellas desigualdades de todo tipo sociales económicas y sobre todo también en materia de comunicación de tal manera que eso sin lugar a dudas como ya lo había comentado en mi ponencia va a requerir de hacer algunas políticas diferenciales hacia estos sectores que acabo de comentar y por supuesto reforzar cada país seguramente de igual manera en la medida de la fortaleza económica de cada uno de nuestros territorios pues dependerá precisamente también la manera como se debatirá el sentido de las políticas que seguramente públicas van a venir de mi parte de esto gracias Argentina Héctor Adelante Héctor por favor bien bueno en particular en nuestro caso nosotros entendemos que por la conformación de las vialidades provinciales para dar un ejemplo digamos en cuanto a la dimensión la vialidad nacional administra 40.000 kilómetros de red pavimentada y nosotros administramos 10.000 es decir que digamos el tamaño de las instituciones son de importancia entiendo más un trabajo conjunto a futuro y eventualmente de asistencia de la nación hacia las provincias con el mismo sentido que se ha manejado la pandemia en el cual de un determinado punto y hacia adelante es responsabilidad de cada una de las gobernaciones provinciales la administración de la pandemia y la regulación de esta entiendo que será lo mismo en la actividad y demás en este sentido la nación y la provincia de Buenos Aires en particular ya se han reunido recientemente en la búsqueda de proyectos comunes y de asistencia financiera por parte de la nación hacia la provincia y si ha llegado algún entendimiento que va a permitir rápidamente reactivar algunas obras que están neutralizadas y que requieren un fuerte financiamiento por parte de esta asistencia nacional hacia la provincia Muchas gracias Héctor ¿con respuesta? Bueno con relación a Paraguay nosotros tenemos un sistema de administración de carreteras centralizado centralizado en el Ministerio de Obras Públicas si bien las gobernaciones departamentales tienen también una infraestructura mínima en lo que se refiere a carreteras la responsabilidad principal recae en el Ministerio de Obras de Obras Públicas lógicamente nuestros nuestros planes digamos están para atender a todo el país y lógicamente también estamos en un proceso de digamos de trasladar responsabilidades a gobiernos regionales que va a ir viniendo en forma paulatina en ese en ese sentido digamos hemos establecido recientemente una nueva clasificación en nuestra red vial nacional con vista a que eso pueda ser implementado en un mediano plazo digamos una vez otorgadas las capacidades técnicas administrativas y económicas digamos a las gobernaciones de tal manera que podamos trabajar digamos en un ambiente digamos de coordinación y con todas las medidas digamos de seguridad correspondientes de tal manera que no se interrumpa el desarrollo por causa de digamos de desigualdad en cuanto a capacidad y infraestructura digamos de trabajo Muchas gracias Fabio no sé si Miguel quieras complementar por parte de Piar a esta pregunta Sí muchas gracias Verónica yo creo la pregunta es muy relevante gracias José Manuel esta idea desde donde tenemos que trabajar nacional o subnacional yo la abriría un poco más y comparto una reflexión que llevamos en Piar desde hace tiempo y es que deberíamos dotarnos de políticas y presupuestos que vayan con ellas que sean transversales a las distintas administraciones a los distintos ministerios a las distintas administraciones nacionales o subnacionales y yo creo que estos momentos de disrupción pueden ayudarnos a repensar esas políticas es decir si lo que estamos y el objetivo de todos es por ejemplo reducir la huella de carbono o tener una inversión productiva como estaba presentando antes Héctor en Buenos Aires pues debería haber unos presupuestos que vayan con esa reducción de carbono en Piar que estamos ya cansados de repetir el mensaje que un pavimento en buenas condiciones reduce la huella de carbono pero que no tenemos el presupuesto para bajarlo para mantenerlo bien y reducir esa huella de carbono constantemente entonces si hubiese esas políticas y presupuestos transversales en el que digan el ministerio que consiga reducir esa huella de carbono o esa economía productiva impulsar esa economía productiva puede acceder a estos presupuestos creo que podríamos sacar ese tipo de políticas adelante era un poco el aporte desde Piar muchas gracias Verónica Vale gracias a ti Miguel por tu respuesta ahora hay dos preguntas referentes a los protocolos las hacen llegar Roberto Sandoval de Bolivia y Ricardo Solorio de México y van dirigidas a Salvador Fernández y a Emmanuel Stocky y dicen así ¿qué protocolos de bioseguridad se prevén para reiniciar las actividades en la construcción tras la crisis sanitaria y para reactivar también la movilidad nacional y regional? Ingeniero Salvador ¿podría ayudarnos a responder por favor? Bueno me parece que Listo ya tengo aquí problemas para ya solucionados gracias Sí he enterado mira pues aquí en México sin duda en el momento que se vuelva reanudar el 100% de las actividades en la construcción sin lugar a dudas es continuar no bajar la guardia con todas aquellas medidas de contingencia sanitaria que debemos de tener no solamente en campo sino también en oficina y como individuos incluidos dentro de la sociedad creo que la clave va a seguir siendo esa seguir tomando las precauciones seguir atendiendo las instituciones de nuestras autoridades sanitarias y pues no generar la confianza de que ya vamos avanzando vamos dejando atrás este virus no creo que sería un error que pudiéramos pagar al doble sería mi comentario gracias Salvador Emanuela nos ayudas a complementar por la parte de Italia por favor sí Verónica muchas gracias y por la pregunta también bueno una precisión en Italia no hay zonas de construcción porque toda la red de carreteras está construida podemos hablar de zonas de conservación de carreteras no de mantenimiento y hay protocolos de seguridad sanitaria claro y no hay previsión porque no se puede hacer previsión hasta finales de años se hacen previsión de dos semanas en dos semanas en todo lo que se refiere al COVID entonces claro como lo ha comentado Salvador también tenemos que no bajar la guardia tenemos que ser seguros por los empleados por los trabajadores y ver cada dos semanas cómo evolver la situación y aprovecho de esto porque hay preguntas también sobre los protocolos de seguridad sanitaria se ha visto en el chat en Italia todos los protocolos de seguridad sanitaria son decididos por el Ministerio de Sanidad y la Protección Civil hay una task force un grupo de trabajo especial donde hay representantes de todos los sectores entonces nosotros también estamos en esta task force para relacionarse con el Ministerio de Sanidad de Protección Civil y para coordenar a las concesionarias gracias Emanuela y Salvador por sus respuestas vamos a seguir un poco con el tema de los protocolos esta pregunta se la hacen llegar nuevamente al ingeniero Salvador a Emanuela y a Héctor de Argentina la hace Mariano Varone de Argentina y pregunta ¿hay formalidades ya determinadas en los protocolos que se seguirán hacia el fin de año o comienzos del año próximo y serán evaluados conforme vaya avanzando la evolución o involución de la pandemia? Sí por parte de México tenemos muy bien establecidos los protocolos tanto para obras de conservación como obras de construcción y modernización básicamente es la experiencia que estamos teniendo no solamente en México sino la experiencia que se nos está compartiendo a nivel internacional internacional y esta seguramente no es fija sino que se va a tener que ir adecuando ¿por qué? porque en México por ejemplo ya estamos próximamente en temporada de lluvias luego viene el otoño viene en diciembre para fines de año y pues el virus al parecer se está comportando también de manera diferente según el clima la altura de cada país entonces los protocolos que vienen seguramente van a ser cambiantes de acuerdo al propio temporal y de acuerdo también a la zona donde se estén ejecutando los trabajos gracias gracias ingeniero Salvador Manuela nos puedes también complementar si Verónica como lo comenté antes como lo comenté Salvador la misma situación en Italia porque estas formalidades estos protocolos se van avanzando conformemente a cómo vaya avanzando la evolución o involución de la pandemia entonces no podemos decir algo hoy que sea valable por todo el mes o por todo el año vamos a ver cómo cómo es la evolución y como le he comentado antes este grupo de trabajo que va analizando cada día como en el caso de Argentina ¿me escucha? Sí Héctor te escuchamos en el caso de Argentina estas regulaciones vienen dadas por la superintendencia del riesgo del trabajo que viene tomando medidas generales a nivel nacional obviamente lo que mencionaba en la presentación la declaración del COVID-19 como enfermedad de carácter profesional no listada para los trabajadores la impone y la ubica dentro de una enfermedad profesional como puede ser cualquier otra que tenga un riesgo ateniente a la tarea y esto hace que deba estar incluida en los protocolos de seguridad e higiene en el trabajo en particular en este caso será la protección biológica que tiene que ver con medidas de seguridad de higiene y seguramente cada industria o cada rubro de la construcción está obligada a partir de estas resoluciones a generar los manuales de procedimiento para que sean aprobados por la superintendencia y para que las ART cubran esta enfermedad profesional es decir que esta obligatoriedad va a hacer que todos los profesionales de seguridad higiene y protección ambiental tengan que capacitarse y prepararse para estos nuevos protocolos el uso de los elementos de protección personal con las charlas de inducción del personal y la capacitación va a venir dada con estos protocolos la versión 1.0 que tiene una mirada de mejora continua entre la UOCRA y la Cámara Argentina de Construcción es tendiente a reactivar esta actividad pero también tendiente a la protección de los trabajadores sin perjuicio de las medidas que el Gobierno Nacional pueda tomar en cuanto a las distintas áreas del país donde aumenta la tasa de contagio donde disminuye irán hacia adelante o hacia atrás con las medidas generales que van por encima de estas medidas puntuales Muchas gracias Héctor por tu respuesta ahora una pregunta más referente a los trabajos que se están realizando ahora va dirigida a Emanuela y a Salvador viene de parte de Juan Fernando Mendoza de México y dice así las empresas las empresas que continúan trabajando en la construcción de carreteras ¿cómo son reguladas? ¿les envían reportes semanales en relación a la salud del personal tanto dentro del ministerio como del personal de hombres? Sí, por parte de México hay un instructivo a las empresas contratistas uno tienen que cumplir con todas las medidas sanitarias dictadas por las autoridades de nuestro país y dos deben de efectuar ellos una inspección del cumplimiento de las mismas acompañado de nuestro personal de gobierno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y tres definitivamente cualquier indicio de contagio debe de ser reportado a su superior inmediato al propio funcionario para los efectos de protocolo que al respecto se tienen de conocimiento entre nuestras empresas contratistas gracias gracias Emanuela si nos ayudas a complementar por favor sí, sí Lerónica y gracias a Jorge Hernando bueno es la misma situación en Italia más o menos no lo sé si es un reporte semanal pero lo puedo verificar los contratistas que tienen que relacionarse con las concesionarias en el tema de seguridad y también de reglas sanitarias y con el Ministerio de Transporte y Infraestructura por ejemplo ahora tenemos relaciones juntas con funcionarias italianas que tienen relaciones con la sociedad en que se ocupan en el mantenimiento de zonas verdes en la red de carreteras porque están continuando siguen trabajando porque ahora con la primavera claro las zonas verdes tienen que ser entretenidas y tienen que enviar reportes a las concesionarias y también al Ministerio para verificar que todas las reglas de seguridad y de bueno de de sanidad sean respetadas gracias muchas gracias Emanuela la siguiente pregunta va dirigida a Andrés Monzón y la hace llegar José Manuel Blanco de España y dice así cree que los cambios que se producirán en la forma de moverse en las grandes zonas urbanas y periurbanas vendrán más de la mano de las percepciones de los usuarios de las respuestas de las empresas que presentan los servicios de transporte o de los gobiernos y sus administraciones parece que no sé si el vídeo tiene que activarse desde allí o Andrés te escuchamos perfecto vale pero entiendo que el vídeo no está activado no hace falta no no hace falta adelante vale perfecto pues no simplemente efectivamente yo creo que son las dos acciones efectivamente la percepción sobre el transporte público sobre todo su inseguridad y su miedo al contagio al menos en esta primera etapa va a ser un determinante sobre el número de usuarios entonces ahí vamos a tener algún problema que necesitará del apoyo también institucional es decir que si se transmite institucionalmente de las administraciones la idea de que el transporte público es peligroso en vez de transmitir la idea de que hay que tomar las medidas de precaución adecuadas igual que en los puestos de trabajo igual que en las tiendas igual que en los bares que se han abierto ya en algunos sitios en España pues quizás estaríamos dando un mensaje equivocado porque entonces potenciaríamos el uso como he dicho en mi presentación del coche y yo aprovecho la pregunta de José Manuel para yo creo que es una buena oportunidad y me han gustado dos referencias que voy a hacer de presentaciones de otros ponentes y es utilizar la carretera como precisamente eje para la recuperación de ese concepto de transporte multimodal como he dicho la carretera es el soporte de la mayoría de los viajes de todos los modos también de transporte público y me ha gustado ver pues eso como Fabio presentaba en Paraguay que se han aprovechado las horas de mejora de carreteras para mejorar los paraderos de autobuses o pues esa coordinación entre administraciones que en Buenos Aires entre la ciudad y la provincia para mejorar precisamente el sistema de transporte o sea la carretera realmente tiene que mirar a su función multimodal para no solamente facilitar el que puedan circular elementos de transporte público sino también para digamos ser por decirlo así la carretera inteligente o la infraestructura inteligente que permita gestionar el sistema de transporte público de una manera más eficiente Muchas gracias Andrés por tu por tu respuesta pasamos a la siguiente nos la hace llegar Juan Manuel Gómez de Paraguay y va dirigida a Emanuela dice así las medidas sanitarias que implementan dentro de las obras es controlada por algún ente fiscalizador o simplemente se asume que se da cumplimiento entre las obras y de las concesiones Sí gracias Verónica Sí bueno ahí se da cumplimiento dentro de las obras de concesiones porque la concesión es un contrato entre el Estado y los concesionarios y todas las obligaciones que las concesionarias tienen tienen que ser controladas por el Estado y también las medidas sanitarias Sí Muchas gracias Emanuela La siguiente pregunta va dirigida a Andrés Monzón viene de parte de Miguel Caso de PIARC y pregunta ¿Qué acciones de los operadores propietarios gestores de las infraestructuras viales algunos de ellos miembros de PIARC son eficaces para fomentar en un uso inteligente la infraestructura vial en medio urbano y periurbano refiriéndose al transporte público movilidad compartida movilidad ecológica eléctrica etcétera Andrés Sí el vídeo lo ha visto creo perfecto no pues yo de alguna manera devolvería a Miguel el desafío y yo creo que efectivamente las gestores de carreteras tienen un rol futuro que hoy por hoy según yo percibo no están asumiendo y es que digamos yo creo que el futuro de la carretera es la carretera inteligente soportando vehículos conectados sistemas de información en tiempo real etcétera y me da la impresión de que los administradores de carretera están dejando que ese tipo de digamos parte inteligente de la carretera la estén aportando pues otros departamentos de la administración o otros gestores del sistema de comunicación y yo creo que que ahí tiene que haber una joint venture tiene que haber una colaboración pero el propietario de la infraestructura el gestor de la infraestructura debería tener esa visión de futuro de alojar todos los sistemas inteligentes en esa infraestructura para que lo utilicen pues todos los usuarios del sistema de transporte desde el usuario individual los operadores los gestores los mantenedores etcétera etcétera o sea que realmente yo creo que la carretera en el corto plazo se va a convertir en el elemento vertebrador no solo de la movilidad sino también de la inteligencia del sistema de la gestión inteligente y también de la integración ambiental muchas gracias Andrés la siguiente pregunta va dirigida a Emanuela a Héctor y a Fabio Riveros viene de parte de Daniel Rusomano de Argentina y pregunta ¿cuál es la percepción del valor agregado de los ITS de las autoridades viales para cada país? Emanuela si nos ayudas a responder por favor sí muchas gracias bueno el ITS toda la aplicación de los sistemas de ITS el desarrollo de esos sistemas es muy importante es un valor agregado un valor añadido muy importante para las concesionarias y los operadores para mejorar la seguridad vial la movilidad para venir a la encuentra de las necesidades de los usuarios como lo comentaba antes en mi presentación de ser más más customer centric y en Italia y también en Europa las concesionarias participan a proyectos europeos sobre el tema de ITS para intentar también de armonizar la aplicación de los sistemas de ITS en las concesiones bueno en las carreteras y esto independientemente de la pandemia claro que ahora los sistemas de ITS y de tecnología ayudan más a conseguir el objetivo de asegurar la movilidad por todos los usuarios gracias muchas gracias Emanuela Héctor nos ayudas a complementar por favor Héctor nos escuchas tienes tu micrófono silencio ahí me escucha adelante correcto bien bueno en general digamos en nuestro país la red ITS está poco desarrollada salvo en la área metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires donde hay un alto desarrollo de la misma nosotros entendemos que en el interior del país como nuestra ruralidad y nuestra extensión de las rutas es tan amplia y los tránsitos relativamente bajos no se ha difundido pero creemos que es parte de la gestión del tránsito en particular la visión que en general tienen nuestras clásicas reparticiones de planificar construir y conservar caminos deberían ser complementadas por un concepto macro que es gestionar el tránsito independientemente de si se trata de áreas urbanas o rurales y en miras a eso nosotros estamos trabajando en algunos proyectos de fortalecimiento institucional con financiamiento del BID en particular donde pretendemos hacer una actualización de estos conceptos en el área de la provincia de Buenos Aires pesaje dinámico contadores de tránsito centralizados cartelería de información y algunas experiencias que hemos hecho en algunos pasos bajo niveles con ITS en la provincia nos dan los primeros pasos en un área que no tiene un amplio desarrollo en nuestra provincia muchas gracias Héctor Fabio Riveros nos ayudas a completar por favor la respuesta sí en realidad mi respuesta es muy parecida a la la anterior es algo muy poco desarrollado todavía en nuestro país pero sí que lo estamos lo estamos teniendo en vista y estamos también realizando haciendo algunas tareas que nos pueda llevar a su utilización como ser el tema de los tanto de los conteos como los pesajes de tránsito en forma dinámica en forma permanente pero es algo que está realmente muy incipiente todavía acá y lo 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 pretendemos incorporar con más fuerza de aquí en adelante por otro lado también todo lo que se refiere al tema de control de tránsito o mejorar el tráfico digamos la zona ya más urbana es algo nuevo para nosotros y que estamos trabajando también en eso muchas gracias Fabio la siguiente pregunta va dirigida a Andrés y nos la hace llegar Marta García y dice así ¿estás trabajando en algún proyecto de investigación donde se estudien los cambios de movilidad en la futura nueva normalidad? Pues sí y no recuerdo que hace unos días salió en la prensa una crítica de un conocidísimo investigador en España Mariano Barbaciz del ámbito de la medicina y la biología que decía que como se había ocurrido al gobierno hacer el confinamiento aplicable también a los investigadores porque efectivamente los investigadores podrían aportar ideas para mejorar el día después o incluso el proceso de recuperación de la normalidad pero efectivamente no es fácil porque estamos todos confinados pero casi todas las instituciones universidades nuestra universidad por ejemplo han lanzado un programa interno de investigación sobre el COVID en todos los ámbitos y también en el tema de transportes el propio ministerio de transporte está dando datos de uso de los modos de transporte en las grandes ciudades también se está dando datos y con eso se está haciendo ya algunas encuestas de percepción y de cambio de hábitos de movilidad pero todavía no hay resultados lógicamente hasta que digamos acabe este periodo de inspección vale muchas gracias por tu respuesta pasamos a la siguiente que se la hacen llegar a todos nuestros panelistas vamos a tomar el orden en el que fueron presentando para responder y la pregunta nos la hace llegar a Roberto Llamas de España y dice si en su país se ha relajado el control con los macógrafos y han suprimido los tiempos máximos de conducción de los transportistas y si tienen algún estudio o conocen el ejemplo que sea medida pueda tener en el aumento de los tiempos de espacio muchas gracias pero por ahí se escuchó con mucho eco al inicio de la pregunta puedes repetirla de favor si claro si alguien tiene su micrófono encendido me ayudaría a apagarlo para que no sea complejo por favor entonces repito la pregunta para nuestros conferencistas dice así en su país se ha relajado el control con tacógrafos o suprimido los tiempos máximos de conducción de los transportistas y si tienen algún estudio o conocen el efecto que esta medida ha podido tener en el aumento de los accidentes de tránsito México bueno no se ha relajado el transporte de las mercancías sigue siendo una actividad en el transporte que se debe continuar garantizando para el abastecimiento de mercancías productos médicos etcétera no se ha relajado el control y no es no es así lo que sí puedo comentar es de que en la red federal carretera libre de viaje como en las concesionarias en estas cinco o seis semanas que llevamos de contingencia y de estricto tema de no salir quédate en casa si se ha visto nuestra red federal carretera este relajada en el tema de que hay menor volumen de tráfico sobre todo en vehículos ligeros ligeros puedo decirles que hay aproximadamente de un 30 a un 50% menor tráfico por nuestra red vial pero adelante se están dando todas las facilidades para precisamente para el transporte de mercancías esenciales gracias muchas gracias ingeniero salvador emmanuel nos puede dar la visión de italia por favor si gracias verónica ya le había contestado en el chat no se ha relajado tampoco en italia y en europa porque además tenemos reglamentos europeos en este sentido respecto del cargógrafo y del horario de trabajo además ahora porque los camioneros trabajan mucho y trabajan más para transportar los bienes de primera necesidad y la semana pasada el consejo de la unión europea ha justamente aprobado el paquete final que se llama paquete de movilidad sobre sobre esos temas entonces no se ha relajado hay controles más nosotros tenemos controles no solamente de las administraciones sino que de la policía de tráfico para respetar estas normas muchas gracias Emanuela Héctor nos ayudas a complementar por favor bien en particular en nuestro país la actividad de transporte fue considerada actividad esencial desde el inicio de la pandemia con lo cual el transporte siguió funcionando normalmente los controles siguen siendo los mismos que existían antes de la pandemia no hubo una medida específica en relación a esto la única diferencia es que tienen que ser autorizados y tener los permisos de carga y los choferes tener las autorizaciones correspondientes que son generales para todos con lo cual no hubieron medidas específicas en relación a esta cuestión sí lo que puedo mencionar es que en el caso de los controles de los camiones nosotros en el país estamos trabajando en una iniciativa que tiene que ver con los vitrenes que es una iniciativa que emana desde la nación y la provincia adhirió y estos equipos vitrenes nos permiten hacer un seguimiento por GPS de cada uno de los vehículos que llevan la carga con lo cual se puede hacer una fiscalización de estos vehículos es nuestro interés difundir esta tecnología en el país que está muy poco desarrollada y actualmente si bien tiene un uso permitido hasta 60 toneladas en todas las rutas los vitrenes de 75 toneladas están restringidos a los corredores vitrenes habilitados y es ahí donde esta nueva tecnología que el país aceptó permite hacer una fiscalización de velocidades de seguimiento de los vehículos incluso el control de peso a distancia Muchas gracias Andrés nos ayudas a complementar por favor Andrés tu micrófono está apagado En realidad lo que pasa en Italia es lo mismo que en España porque es normativa europea la común de la Unión Europea o sea que la circulación de vehículos de carga está regulada centralizadamente entonces es la misma cuestión no ha habido cambios sustanciales yo lo que la pregunta sobre si ha habido accidentes en las carreteras españolas la bajada es mucho mayor que en México de orden de 80% menos de tráfico y la mitad la mayoría de vehículos ligeros ciertamente pero también de vehículos pesados y por tanto yo creo que los accidentes han bajado pero por otros motivos raro está Muchas gracias y finalmente Fabio nos puedes dar la visión de Paraguay por favor Sí en nuestro país al igual lo que al igual de lo que estuvo diciendo Héctor no se han no se han establecido medidas o restricciones especiales digamos al transporte de carga sobre todo que se ha se ha exceptuado digamos en cuanto a las a las medidas de cuarentena eso sí con la misma con la misma situación con la misma forma en que estuvo explicando Héctor donde se tenían que tener las documentaciones correspondientes de transporte de carga y eran los exceptuados digamos para transitar por la red vial nacional de tal manera que la parte de la parte logística digamos se resienta lo menos posible si las excepciones se han establecido a los vehículos livianos que que sí realmente ellos se tuvo se tuvo una restricción total en un momento y actualmente digamos en un sistema que lo llamamos de tipo de cuarentena inteligente se ha se ha empezado a a liberar digamos algunas actividades y también en las ciudades digamos en cuanto a la movilidad interna mínima digamos en cuanto a a a a usar a establecer quienes van a salir con la chapa par e impar y cosas de esas verdad que con eso se ha se ha hecho la el control pero en lo que se refiere a carga se siguieron haciendo los controles previstos o establecidos antes de la pandemia y y se continuó con la actividad de forma normal muchas gracias y bueno una pregunta más para ti que viene de parte de Natalia Pérez de México y dice al día de hoy cuál es el número de contagios y de funciones en Paraguay bueno tengo acá un reporte un momentito nosotros tenemos en el en Paraguay tenemos a a hoy 724 casos confirmados de de COVID de esos 724 tenemos 10 fallecidos 10 fallecidos y 170 ya recuperado plenamente verdad esas son las cifras digamos actualizadas a hoy digamos de la situación del COVID en Paraguay muchas gracias tenemos muchas preguntas vamos a a tratar de dar respuesta a todas de todas maneras les pedimos a nuestros conferencistas que traten de hacerlo lo más concretas posibles y la siguiente pregunta va dirigida a Héctor la hace llegar Daniel Rusomano de Argentina y dice ¿ha sido instalado o tienen planificado instalar algún centro inteligente de gestión vial en conjunto entre los gobiernos nacionales y subnacionales con indicadores de performance compartidos? Bien en relación a esto no hay un proyecto de armar un centro de gestión si existió un proyecto que quedó trunco en el pasado de armar un centro de gestión lo que si se tiene como incipiente y se está evaluando es la agencia metropolitana de transporte cuya jurisdicción está compuesta por la nación la provincia y la ciudad como carácter además de consultivo ejecutivo y se está ampliando a través de un estudio que encaró el Banco Mundial la evaluación de esta agencia que permita otras funcionalidades para lo que es fiscalización conjunta está la agencia de seguridad vial de la nación y ellos son los encargados de esta fiscalización y en la provincia transporte de provincia que depende del ministerio de infraestructura está trabajando en nuevas aristas como puede ser la fiscalización del transporte de carga y pasajero el centro de monitoreo es algo que siempre se debate pero hasta la fecha no hay un programa específico para su creación nosotros entendemos que con la agencia metropolitana con alguna otra repartición existente podríamos a través de la incorporación de tecnología como por ejemplo el caso de los gps en el transporte urbano de pasajeros y extendiéndolo a otro tipo de transporte podría ser una forma de fiscalizar además de otros proyectos como si tenemos uno que es de pesaje dinámico y fiscalización de transporte en el cual se está trabajando en conjunto con la agencia de seguridad vial de la provincia transporte de la provincia y vialidad de la provincia para el desarrollo de este programa que está actualmente en proyecto muchas gracias por tu respuesta vamos a pasar a la siguiente esta va dirigida a salvador a manuela a héctor y a fabio vamos a contestar en ese orden por favor y la pregunta viene de Roberto Sandoval y por la pandemia se precisa aplicar medidas adicionales de bioseguridad que significen posibles de alguna manera las administraciones de carreteras están tomando en cuenta esta situación en obras en curso y futuras por parte de México sí tal vez en estos momentos no de manera al 100% pero seguramente es un tema que se va a poner sobre la mesa donde se estarán discutiendo el asunto que comenta nuestro buen amigo Roberto Sandoval saludos gracias manuela nos ayudas a completar por favor verónica había ruido no he oído bien pero creo que la pregunta está en el chat por la pandemia se precisa aplicar medidas adicionales de bioseguridad es esta porque no no pudo ir bien te la repito si gustas gracias dice por la pandemia se precisa aplicar medidas adicionales de bioseguridad que significan costos de alguna manera las administraciones de carreteras están tomando en cuenta esta situación en obras en curso y futuras sí claro gracias verónica por las concesionarias sí son costos y son costos de bueno de el capital privado de las concesionarias entonces yo te puedo contestar como representante de las concesionarias privadas de autopistas es claro que todas las inversiones para mejorar para bueno para entretenir la la carretera vienen del capital privado de las concesionarias entonces esto se va se va a poner porque es un tema que claro tenemos que que solucionar y también ver si tenemos contribuciones de por ejemplo de proyectos europeos o del estado esto lo vamos a discutir dentro de las semanas que vienen muchas gracias semana podemos complementar también esta pregunta si nos hace favor y luego Fabio si como no bueno esto fue parte de la presentación en particular nosotros entendemos que va a requerir una revisión de los contratos actualmente nosotros tenemos la totalidad de nuestros contratos neutralizados y se están rehabilitando algunas obras de manera específica y con resolución específica para esa obra donde la contratista tiene que presentar el protocolo de sanitario y de bioseguridad que va a utilizar para esa obra en particular y una vez que está revisado por nosotros pueden iniciar las tareas obviamente en el marco del protocolo general y entendemos que esto va a traer consecuencias en cuanto a los rendimientos de algunas actividades en los tiempos de desarrollo de algunas de ellas que son cuestiones novedosas habrá que evaluar oportunamente el poco o mucho impacto que esto puede tener en algún ítem en particular de los contratos y otra cuestión es la que también se había mencionado en relación a las concesiones la metodología de cobro hace ver la vulnerabilidad del sistema frente a esta situación de pandemia y de contagio con lo cual hoy en el país no se están cobrando peaje y creo que esto va a tener que ser realizado de algún modo para encontrar una solución a esta vulnerabilidad Muchas gracias Adelante Fabio Sí en cuanto a lo referente a Paraguay esas medidas extraordinarias ya han sido aplicadas a las obras en ejecución eso es lo que estuvimos comentando de que las obras en el país no han sufrido paralizaciones tuvieron entre las actividades exceptuadas y justamente con el Ministerio de Salud Pública se ha implementado este protocolo digamos de seguridad en obras y así la particularidad es que ha sido recibida de muy buena manera por parte del sector privado que está llevando adelante la ejecución de las obras no hemos tenido dificultades en cuanto a su implementación y lógicamente serán tenidas en cuenta en cuanto a lo que se refiere al costo a todo lo que representa estas medidas adicionales en las obras en ejecución y de aquí en adelante muchas gracias por tu respuesta hemos recibido muchas preguntas pero por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo solamente en una más que la hacen llegar a los expositores iberoamericanos que serían Ingeniero Salvador Héctor y Fabio la hace llegar Héctor Varela de GAP pero los panelistas latinoamericanos ¿qué líneas de apoyo por parte de las multilaterales consideras más importante? por parte de México no entiendo el concepto a qué se refirirá de multilaterales entonces para hacer un comentario fuera de lo que pudiera ser lo correcto paso por esta ocasión Salvador se refiere a los bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo etcétera piénsalo si quieres y al final lo ves ok me reservo al final gracias bien tomo la pregunta adelante bien en nuestro caso entendemos que la idea sería poder ampliar nuestro equipo técnico y hacer un equipo ampliado que pueda tener las capacidades mínimas para desarrollar los nuevos proyectos salteando la visión tradicional de cómo veníamos haciendo las cosas hasta el momento yo entiendo que los equipos técnicos de las unidades de planificación y proyecto van a tener que ser ampliados y contemplar otras especialidades como puede ser en este caso la cuestión epidemiológica la salud la seguridad higiene higiene hacer hincapié en esto que si bien está normado y regulado en nuestro país va a requerir una atención especial ya que termina siendo en gran medida un condicionante para el normal desarrollo de cualquier proyecto porque puede impactar en su neutralización futura o poder generar digamos costos adicionales entonces nuestro interés es poder interactuar con estos multilaterales como lo hacemos habitualmente pero sumando algunas especialidades que permitan tener una visión más amplia de los proyectos Muchas gracias Fabio ¿nos puedes aportar tu respuesta? Sí en cuanto a nosotros también coincidiendo con lo que estuvo señalando Héctor es muy siempre va a ser muy oportuna digamos la participación de los organismos multilaterales para poder implementar digamos estas estas medidas digamos de de recuperación de la economía a través de obras públicas de manera a que tengamos los recursos necesarios para poder llevar llevar adelante y por otro lado también mejorar nuestra nuestra capacidad o sea una cooperación en el mejoramiento de la capacidad de planificación y ejecución debido a que esto es un desafío realmente se incrementan sustancialmente las cantidades de obras a ser a ser ejecutadas y eso requiere de un apoyo digamos en cuanto a capacidad técnica de gestión y creo que es un aporte muy importante que nos puede dar los organismos multilaterales muchas gracias fabio y finalmente ingeniero si gusta complementar si aquí en méxico bueno yo estaría pensando que ahorita las bancas multilaterales estarán viendo cuánto tienen en sus arcas para poder ofrecer a los países el apoyo económico para sus proyectos carreteros creo que es algo en lo que ahorita estarían trabajando en méxico realmente la inversión en los programas de infraestructura carretera se da en los recursos fiscales el producto de los impuestos de todos y también una parte muy importante en las inversiones privadas al momento de hoy se observa que el gobierno de méxico no está muy ad hoc al tema de endeudarse considera que tenemos las capacidades para poder salir adelante en esta primera fase de recuperación económica y ya más adelante seguramente harán sus análisis económicos y determinar lo que se considere más procedente y en beneficio aquí de todo méxico gracias muchas muchas gracias ingeniero salvador pues agradecer a todos nuestros conferencitas por sus respuestas y también vemos que en el chat mucha gente de los mismos participantes ha aportado respuestas para complementar agradecemos también su activa participación y le voy a ceder la palabra a miguel para proceder con las conclusiones muchas gracias verónica y todos los conferenciantes por esta sesión muy interesante muy completa hemos respondido casi todo lo que queríamos casi todo lo que se ha preguntado respecto a la última pregunta voy a permitirme enviar un guante a Héctor Varela a ver si lo quiere recoger porque ha participado en estas reuniones y se lo agradecemos mucho nos queda claro que quieren escuchar qué es lo que los países necesitan de las multilaterales también nos gustaría saber qué es lo que las multilaterales les gustaría poder ofrecer a los países y nos encantaría tener a un disertante de la CAF o de otro banco multilateral de desarrollo si CAF no puede venir para explicarnos cuáles son sus prioridades y cómo ven esta crisis y cómo pueden ayudar desde los bancos multilaterales de desarrollo muchas gracias a todos de nuevo y vamos a pasar a la última parte de la presentación José Manuel nos ha vuelto a hacer el ejercicio en vivo y en directo de preparar unas conclusiones de este seminario que voy a recuperar en el otro en la otra presentación que acabo de recibir por email de José Manuel un segundo aquí está pues José Manuel cuando quieras por favor José Manuel no te oímos no sé si tu micrófono está cerrado hola Miguel buenos días buenas tardes buenas tardes muy bien fenomenal bueno soy José Manuel Blanco y esto que veis detrás aprovecho para los que no lo sabéis decir insistir en que hoy es el día en que celebramos en España el patrón de todas las obras públicas y de la ingeniería de caminos y de todos los cuerpos de obras públicas como ingeniería de obras públicas y otros y esto que hay detrás es la catedral de la localidad de Santiago de Domingo de la Calzada la siguiente por favor bueno aquí me tenéis con mi familia en alguna obra soy decano de la demarcación de Extremadura del colegio de ingenieros y soy el secretario de lengua española del comité 1.1 de PIARC funcionamiento de administraciones de carreteras comité que presidí en el ciclo pasado la siguiente por favor como la movilidad espero que se recupere permitidme que os ponga como primera diapositiva estas imágenes de Santo Domingo de la Calzada y de su tumba y de los maravillosos mosaicos que hay allí de un conocidísimo jesuita esloveno que os animo a ir ahí tenéis el escudo de la profesión en España está en la provincia de Rioja que ya sé que estamos tan hermanados con Argentina que allí también hay otra Rioja y también tiene un magnífico vino Santo Domingo de la Calzada como ahí os pongo fue un constructor de camino calzado pero de la calzada de puente de albergue y de hospital fue un proto ingeniero que pensó no solamente en la carretera sino en el servicio a los usuarios la siguiente por favor bueno yo he ido resumiendo y quitasenciando las presentaciones de todos los panelistas y como todos los seminarios que estamos haciendo en español ha sido tan tan maravillosa la audiencia tan animada las intervenciones tantas preguntas y respuestas que no quiero agotaros leyéndolo todo hay que dar escrito además este es un texto provisional porque con las preguntas y respuestas yo mismo he ido haciendo nuevos cambios que incorporaré al texto definitivo que se subirá a la página web de Piar pero bueno voy a ir dando unas pinceladas de lo que parece principal y al final intento extraer las conclusiones de las conclusiones México por ejemplo pues ha destacado como la carretera es el gran modo de transporte de personas y mercancías ha suspendido las obras es un patrimonio fundamental que tenemos que conseguir que se siga conservando y manteniendo ha visto como han venido novedades que van a permanecer el teletrabajo como en todas partes en un mundo prácticamente el fomento del telepeaje frente al pago metálico reestudiar los lugares de parada en las rutas como ya pensó Santo Domingo de la Calzada paraderos tiendas zonas de descanso medidas preventivas incluso en emergencias cuando se atiende una emergencia también tener en cuidado cuando hay una emergencia no perder el control fortalecer las competencias la siguiente por favor la inversión la inversión y futura en carreteras pensemos en el futuro habrá que atender las desigualdades habrá que garantizar disponibilidad ante distintos escenarios y cuáles serán los criterios que habrá la rentabilidad en cualquier caso hay que compartir buenas prácticas mejorar actitudes aprender y lo pongo en letras grandes mantener presente ante las autoridades y ante la sociedad la importancia de conservar este gran activo que son las redes de carreteras como actividad siempre esencial y estratégica porque ya sabemos que ahora cuando pasen los efectos estos inmediatos de la pandemia ante los recortes presupuestarios o problemas económicos todos los sectores van a luchar y carreteras tienen que estar ahí también en primera línea la siguiente por favor bueno Italia Italia un país tan cercano históricamente y culturalmente desde todos los puntos de vista a España de hecho yo tengo familia italiana bueno pues aquí nos han dado el punto de vista de las autopistas de peaje que en Europa pues la asociación que las agrupa que es ASECAP y AISCAT a la que pertenece Manuela es miembro asociado de ella pues llevan la columna vertebral del transporte de personas y mercancías bueno pues Italia ha visto el cierre de sus actividades esenciales lo ha sufrido como lo está sufriendo España ya estamos saliendo poco a poco las ayudas de todo tipo para la espera del decreto de ayudas y consecuencias en carreteras pues tremendas que si son tremendas para todos imaginaros para el capital privado que gestiona las autopistas con descensos de tráfico del 80 del 85 y en algún momento hasta del 90 bueno las zonas rojas que decía Manuela áreas de servicio estaciones de servicio peajes hay que cuidar medidas de prevención como no teletrabajo atención centralizada a 22.000 solicitudes de usuarios que no es poco y cuáles los objetivos y preocupaciones del conjunto de estas asociaciones de autopistas de peaje de concesionarios pues en primer lugar sus propios empleados y los usuarios la movilidad continuar el servicio las áreas de servicio y colaborar con quien hay que colaborar con la policía de tráfico con los transportistas el control de fronteras y como antes yo decía representar al sector ese sector que invierte a largo plazo y que contribuirá que debe contribuir a la esperada recuperación la siguiente por favor habrá cambios para el futuro como nos indicaban centrarse en los usuarios colaborar entre asociaciones y la movilidad como un concepto que va más allá del mero transporte concebido como un hecho físico la movilidad es algo que se está ya instalando en el mundo entero la siguiente por favor bueno de España quien soy yo para resumir la magnífica presentación del ingeniero y catedrático Andrés Monzón que es conocidísimo en España es toda una autoridad voy a decir algunas cosas la ciudad nodo de comunicaciones cada vez más el mundo está evolucionando a grandes ciudades coletadas entre sí con grandes zonas periurbanas que la rodean y la gente se desplaza y tiene sus motivos y la pandemia pues va está cambiando hábitos y va a dejar huella en los desplazamientos y los motivos y el cómo posteriores nos ha contado la evolución de cómo el ser humano se desplaza últimamente pero digo últimamente digo los últimos 150 años habrá consecuencias desiguales de impactos unos que serán positivos y otros que serán negativos y va a haber que gestionarlos y además va a haber objetivos deseables pero que están en colisión entre ellos entonces eso va a ser difícil de gestionar y va a haber que aprender lecciones anteriores una de ellas que más rapidez en el transporte no significa no significa menos tiempo significa que te vas más lejos y con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola y nos ha hablado del círculo vicioso del transporte y el uso cada vez mayor del coche que no parece algo deseable me estoy refiriendo al coche propio particular privado la siguiente por favor así que habrá que cambiar la planificación habrá que encajar todos estos objetivos reducir la necesidad de viajar el coche mejorar el transporte público harán falta medidas coordinadas necesitaremos un informe perdón un enfoque sistémico una visión integral y romper ese complejo círculo vicioso del que yo hablaba un ejemplo es el enfoque de ERTRAC el Consejo Asesor Europeo que para una estrategia ganadora pues plantea una visión integral que la pongo también en letras grandes infraestructura y vehículos conectados mejor infraestructura transporte público intermodalidad servicios flexibles compartidos vehículos eficientes descarbonizar gestión inteligente y logística por todos esos caminos tenemos que avanzar la siguiente por favor Argentina bueno Héctor Hugo Escalada pues nos ha contado más que Argentina hablamos de Buenos Aires que Buenos Aires es la gran cabeza de Argentina ha hablado de la adopción de medidas preventivas en todos los modos de transporte como no podía ser de otro modo del fomento del transporte individual motorizado o activo claro ya precisamente en un seminario que ha habido hace poco en inglés por un italiano nos hablaba como el gran dilema está pasando no a ser el conflicto entre transporte público y privado sino entre transporte colectivo o sea muchas personas juntas en un vehículo como es un autobús un metro o un tranvía frente al transporte individual ya tu coche ya el taxi o ya la bicicleta o ya cualquier otro modo o el caminar bueno ahí han suspendido los peajes se protege al conductor de autobús se fomenta los horarios escalonados se declara la enfermedad COVID con enfermedad profesional y se adoptan medidas permanentes o semipermanentes pensando ya luego propiamente en las obras los pliegos los contratos la gestión de riesgo y como no el incremento de primas de seguros que alguien lo va a tener que acabar pagando al final lo afectarán a todos y el equilibrio económico de contratos y concesiones porque hasta ahora en los seminarios hablábamos mucho de los efectos tremendos que está teniendo esta pandemia las personas y las sociedades pero cada vez ya va aflorando el problema económico para todos y para las empresas y para las administraciones para los concesionarios etcétera la siguiente por favor así pues en las carreteras pese a eso tienen que jugar un papel muy importante que pueden y deben jugar para mitigar la crisis y reactivar la economía porque la inversión en carretera sabemos todos que tiene un efecto multiplicador aunque habrá otros sectores que luchen contra nosotros para que también se les atienda y nosotros tenemos que conseguir determinar grandes proyectos actuaciones a corto y largo plazo minimizar costes buscar financiación y reflexionar estratégicamente y fijar objetivos ¿para qué? pues para dejar como legado como decía muy bien el compañero argentino un plan consolidado un sector reactivado y más capacidad técnica en transporte y movilidad sostenible la siguiente por favor Paraguay Paraguay nos ha comentado como ha aprendido de pasados problemas y hablando de economía pues como para ellos el impulso de las obras públicas es un gran reactivador de la economía y el trabajo conjunto del sector público y privado para desarrollar el capital humano y generar así impactos sociales positivos optimizar los recursos e insertar Paraguay en el mundo tienen su plan nacional de desarrollo desarrollan sus corredores logísticos y han decidido no solo no para las obras sino acelerar el plan de inversión para generar una cifra que me parece asombrosa 120.000 empleos directos e indirectos y todo ello buscando el fomento de la capacitación e innovación tecnológica y de la industria de Paraguay la siguiente por favor con lo cual con todo lo que aquí se ha dicho y más las preguntas y respuestas pues lo que ahí estáis viendo yo lo he cambiado un poquito tengo aquí una segunda pantalla lo voy a ir comentando sobre la marcha al final que hemos visto que las redes de carretera son un pilar fundamental de la economía del empleo y del bienestar social tenemos que defenderlo ante la sociedad los medios los gobiernos el transporte por carretera de mercancías y personas es esencial y crítico y la poscrisis sanitaria pues trae grandes cambios en el transporte urbano muchos de los cuales van a permanecer y no todos son positivos va a haber que gestionarlo como decía antes y la pandemia nos va a abocar a todos a todos los países a grandes problemas económicos así que la inversión en carretera sin transporte hay que hacer poner en valor que es un motor de reactivación que fortalece las capacidades que integra la sociedad y la carretera y sus agencias o organismos que las gestionan deben potenciarse como eje prestador de servicios a los usuarios y deben ir en carretera inteligente para ello el sector público y el privado han de colaborar la financiación los proyectos las medidas a dotar y tenemos que ser sensibles y tener en cuenta los sobrecostos que sufren las empresas los contratistas y los concesionarios y hay que tener en cuenta y también lo tienen que tener en cuenta para las empresas las dificultades presupuestarias y de financiación por lo que habrá que repensar de un modo sistémico integral y estratégico cuanto se refiere al transporte centrándose en los objetivos generales de sostenibilidad y los diferentes usuarios veréis que muchas cosas que estoy diciendo es que se han hablado ahora y aquí tengo las últimas frases se ha hablado de considerar todos los modos servicios tecnologías las ITS que los gobiernos deben transmitir mensajes adecuados que fomenten el transporte público y un uso seguro de ellos que los aciertos y problemas en las respuestas que estamos dando tienen que servirnos de piedra de toque para evaluar y en su caso reconsiderar o cambiar no solo las medidas y protocolos que hemos adoptado sino también los mecanismos de colaboración entre organismos entre administraciones los repartos de funciones de responsabilidades y de competencias y también puede servirnos para redimensionar y reorganizar los organismos o servicios que lo precisen habrá quien lo precise y habrá quien no y una medida deseable es pensar no solo en presupuestos o en administraciones sino transversales termino diciendo que muchos de los cambios han venido para quedarse así que aprovechémoslos y aprovechemos esta disrupción para reflexionar aprender y cómo mejorar y esto es todo la siguiente despedida muchas gracias muchísimas gracias José Manuel por este ejercicio que nos hace siempre difícil de resumir todo lo que hemos dicho en el seminario de hoy que ha sido mucho pues con esto vamos a concluir el seminario quiero agradecer a todos los participantes en primer lugar a los ponentes y les voy a agradecer especialmente porque han cumplido muy bien con el tiempo establecido de 15 minutos y otras veces no ha sido posible con lo cual hemos tenido más tiempo para las preguntas y respuestas creo que podéis estar oyendo a mis hijos por allí creo que ya me reclaman su tiempo de padre así que dentro de poco podría ir a ocuparme de ellos muchísimas gracias a todos muchísimas gracias también a los a los participantes en el chat con todas esas preguntas interesantes que habéis hecho por seguirnos aquí todos estos días esperamos que dentro de dos semanas tengamos otro igual de interesante y podamos seguir al futuro tras la pandemia y como hemos hecho otras veces pues os vamos a invitar a abrir los micrófonos y cámaras para un intercambio descendido estamos todos confinados algunos con hijos en casa otros no y bueno pues siempre es bueno saludarse saber cómo vamos tener noticias de los temas así que os invito a todos a abrir el micrófono y las cámaras muchas gracias gracias gracias